Bueno, pues, buenas tardes. Agradecemos a todos y toda su presencia. El día de hoy estaremos tomando el tutorial titulado Resolución de problemas de optimización con restricciones mediante lenguaje de programación Java y el encargado de llevar este tutorial será José Alejandro Cornejo Acosta del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues, primero que nada, agradezco a los asistentes. También agradezco a los organizadores del evento por dar la oportunidad de presentar aquí un poco de lo que hago. Entonces, bueno, si me permiten, voy a compartir mi pantalla y voy a apagar la cámara para que no se vaya a alentar. Ok, ya la estoy compartiendo. Si me avisan, por favor, cuando ya la vean. Ya la vemos. Perfecto. Bueno, pues, el contenido de esta presentación yo lo tengo dividido en tres partes, ¿sí? Porque, bueno, son cuatro horas. Entonces, vamos a tratar de hacer tres partes y en la primera parte, que yo espero que dure de unos 50 a 60 minutos, voy a introducir primero lo que es el lenguaje de programación Java, ¿sí? Algunos de sus antecedentes, el rendimiento que tiene. Y, bueno, yo espero que al finalizar esta primera parte, los que gusten, pues, podamos realizar algunos, algún ejercicio sencillo. Después de eso, bueno, pues, espero que tengamos un descanso de unos 10 minutos, un poco menos, un poco más, quizá. Y después empezaré a abordar los demás temas que ya son los problemas de optimización combinatoria. Después revisaré algunos ejemplos de este tipo de problemas. Y también les voy a mostrar un framework que se llama OptaPlanner, que nos sirve, que contiene diferentes tipos de algoritmos para abordar este tipo de problemas, ¿sí? Y, bueno, al terminar esta segunda parte, pues, yo espero que también tomemos un descanso de unos 5 a 10 minutos. Y ahora sí vamos a profundizar un poquito más en dos problemas, que es el knapsack problem y el capacitated p-median problem, ¿sí? Acá, cuando me refiero a algunos ejemplos, simplemente les voy a mostrar en qué consisten y de qué se tratan. Pero no vamos a profundizar tanto en ellos. Donde se va a profundizar más en los problemas y en su planteamiento es acá en la última parte. Y, bueno, lo que planeo es de que aquí también podamos utilizar el framework de OptaPlanner para poder tratar de resolver estos problemas, ¿sí? Entonces, voy a tratar que la presentación sea un poco interactiva con ustedes. Entonces, si en algunas ocasiones les estaré pidiendo si alguien gusta participar durante algunas sesiones de aquí del... ¿Ok? Bueno, pues, primero, antes de hablar de Java, del lenguaje de programación Java, voy a comenzar con un poco de los antecedentes que había antes de 1990, ¿sí? Ya hace poco más de 30 años. Pues, en esos tiempos, antes de que existiera Java, ya existían algunos lenguajes de programación. Habían varios lenguajes de programación. Por ejemplo, uno de los más populares que hasta el momento se sigue usando todavía es el lenguaje de programación C, que este fue inicialmente, pues, creado por Dennis Ritchie allá por los 70s. Y este lenguaje de programación en su momento fue financiado por los laboratorios Bell, que en ese entonces pertenecían a la empresa de AT&T. Después, en los 80, ya casi una década después, surgió otro lenguaje de programación que fue el lenguaje de programación C++. Este lenguaje de programación, pues, fue creado por Villern Stroptu, perdón si no sé pronunciar bien el apellido, pero este lenguaje de programación se diferencia del anterior, del lenguaje de C, en que en C++ ya se empieza a trabajar ya con conceptos de programación orientada a objetos. Y este lenguaje de programación también fue creado por los laboratorios Bell, que en ese entonces, pues, seguían perteneciendo a AT&T. ¿Sí? Ya más adelante, perdón, aquí me equivoqué, aquí debería ser 1990, no 1900. C y C++ no eran los únicos lenguajes de programación. habían otros como ay, perdón, me equivoqué aquí. Como lo es el lenguaje de programación Pascal, quizás algunos de ustedes ya se acuerden de o lo conozcan, el lenguaje de programación COBOL, que se utiliza mucho en los bancos, el lenguaje de programación FORTRAN. Sí, todos estos lenguajes ya existían antes de que antes de que Java naciera. Ahora bien, ¿cómo surge Java? Pues, bueno, a principios de los 90, había una empresa que se llamaba Zoom Microsystems y esta empresa patrocinó un proyecto de investigación, un proyecto interno que tenía como nombre The Green Project, el cual estaba integrado, el cual fue desarrollado por un equipo de unas 13 personas y en ese momento, pues, fue liderado por la persona James Gosling, que este fue el creador de Java. ¿Sí? Y, bueno, ¿qué pasó después? Pues, como resultados de ese proyecto, tuvieron un, obtuvieron un lenguaje de programación que ya era totalmente orientado a objetos y antes de llamarse Java, bueno, primero se iba a llamar OAC, después le cambiaron del nombre a Green y finalmente el nombre que se quedó fue el de lenguaje de programación Java. ¿Cuál es la filosofía de Java? Bueno, pues, cuando nació Java, pues, este lenguaje de programación se hizo muy popular porque este lenguaje de programación no era totalmente compilado. Este lenguaje de programación nació sobre, bajo la filosofía de escribir una vez el código y poderlo ejecutar en cualquier parte y Java fue de los primeros lenguajes de programación que se le considera, pues, multiplataforma porque los que anteriormente estaban como 6M++, pues, dependían mucho del sistema operativo y de la máquina en donde se ejecutaran, ¿sí? Y, bueno, esto generó, pues, que Java se empezara a utilizar en muchísimos dispositivos que se empezara a utilizar en tabletas, en robots, en impresoras, en lavadoras. Bueno, hay una infinidad de dispositivos que empezaron a utilizar Java, teléfonos móviles, bases de transporte, ¿sí? Y, bueno, en general podemos reducir la historia de Java en tres etapas. En primero sería su nacimiento que fue, como ya lo comenté, en los años de 1990 creado por Zoom Microsystems. En 2000, entre 2005 y 2007 pasa algo interesante y es que durante esa época, bueno, en ese par de años nace el sistema operativo Android con el objetivo de competir igual más o menos por esos años la empresa Apple estaba intentando ya sacar el iPhone. Entonces, Android era una competencia directa para Apple y lo que Google quería en ese entonces era competir contra Apple y entonces compró una startup que se llamaba Android Inc. en ese entonces que ellos fueron los que hicieron el sistema operativo Android que actualmente muchos de nosotros usamos y eso hizo que Java todavía se empezara a utilizar más. Después, en 2010, esta empresa que se llama Oracle compró a la empresa de Zoom Microsystems y cuando la compró, bueno, Java inicialmente cuando fue creado era gratis, pero cuando Oracle compró a Zoom Microsystems cambiaron muchas reglas del juego incluyendo los derechos del uso de Java y ¿qué generó eso? pues bueno, como Oracle vio que Google estaba utilizando Java para trabajar con Android, pues entonces demandó a Google por violación de patentes y derechos de autor. Se hizo un montón de juicios. En 2012, el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos llegó a la conclusión de que Google sí vulneró la propiedad intelectual. 2016, Oracle exigió a Google un pago de 9,300 millones de dólares. 2016, Tribunal de Distrito llega a un nuevo veredicto, pero esta vez a favor de Google. 2018, Oracle consiguió apelar al Circuito Federal y esta vez le dieron la razón, ahora en 2018 le dieron la razón a Oracle. en 2019, Oracle solicita al Tribunal Supremo que revisara las decisiones previas. Miento, perdón, aquí en el 2019 esto lo hizo Google. Google solicitó al Tribunal Supremo de Estados Unidos que revisara las decisiones previas y en 2021 por fin Google gana a Oracle, lo que se considera el juicio sobre el software más importante en esa década. Y bueno, pues esto nada más es como para poder contrastar que la historia de Java es una historia que está escrita en sangre, yo lo diría así, porque ha sido un lenguaje que ha generado muchos conflictos en la industria de la tecnología. Y bueno, ¿qué hay respecto al estado actual de Java? Pues bueno, como les comenté al principio, Java fue un lenguaje de programación muy utilizado. Esta gráfica que está aquí la obtuve de una página que se llama Tiove Index, que ellos tratan de hacer un tracking sobre la popularidad de los lenguajes de programación y esta línea negra que ven hasta acá arriba es la popularidad del lenguaje de programación Java y bueno, aquí podemos ver cómo a pesar del tiempo pues ha ido cayendo esa popularidad. Por el contrario, lenguajes, por ejemplo, como Python, que es esta línea verde que está aquí, les ha pasado lo contrario, ¿verdad? Estos han ido subiendo, subiendo, subiendo y bueno, los lenguajes de programación C que sería este azul y C++ que es este naranja, pues ellos se han mantenido, han ido bajando también, pero actualmente lo que es Java, C y Python están casi en el mismo nivel. Aquí se puede observar, ¿sí? A ver, voy a cambiar el tipo de puntero aquí porque... Ok. Ahora, ¿qué hay respecto a las versiones de Java? Esto lo puse porque actualmente pues Java se ha ganado, en los últimos años se ganó una mala reputación de que es un lenguaje de programación obsoleto, de que es un lenguaje de programación desactualizado, y en cierta parte hace algunos años eso era cierto, ¿sí? Por ejemplo, aquí se pueden ver las versiones, cómo las versiones de Java, cómo fueron saliendo a partir de 1995 que fue donde salió la beta. Primero sacaban una versión cada dos años y una vez que sacaron la versión 6 y la versión 7, la versión 6, de la versión 6 a la versión 7 pasaron 4, pasaron 5 años. Entonces, si nos vamos aquí a la gráfica de popularidad, aquí podemos ver cómo a partir como de esta fecha fue cuando empezó a bajar la popularidad de Java y yo creo que eso precisamente fue porque lo dejaron de actualizar, empezaron a, dejaron de sacar versiones. ¿Qué pasó a partir del 2014? Bueno, en el 2014 pasa algo interesante, Oracle saca la versión de Java 8 que es una versión mucho más mejorada que las versiones previas donde ya empieza a incluir programación funcional y otro tipo de cosas y a partir de los últimos años como del 2018 como de aquí para acá, ahora sí, Oracle se puso las pilas y empezó a actualizar constantemente el lenguaje de programación. Actualmente en los últimos años pues han sacado hasta dos versiones por año, ¿no? Por ejemplo, en el 2018 sacaron Java 10, Java 11 y bueno, así han ido sacando. Actualmente estamos en la 16 y se espera que este mismo año saquen la versión 17. Entonces, eso es nada más para contrastar cómo en los últimos años pues se ha invertido un esfuerzo considerable en actualizar el lenguaje de programación y ponerlo a la par de muchos otros lenguajes que ya le estaban comiendo el mercado. ¿Sí? Ahora, bueno, algo interesante respecto al lenguaje de programación Java es su rendimiento. He escuchado también varios argumentos cuando platico por ejemplo de que a mí me gusta utilizar Java que dicen que Java es un lenguaje lento y bueno, pues es lento o es rápido dependiendo con quién se compare, ¿no? Por ejemplo, estos benchmark que estoy mostrando aquí fueron obtenidos de esta página web que se llama benchmarksgame.team y lo que hacen ellos es pues tienen un conjunto de problemas y la comunidad hace implementaciones de algoritmos para resolver esos problemas y les hacen un benchmarking. ¿Sí? Y bueno, ¿qué es lo que hacen con esos benchmarks? Pues bueno, obtienen la cantidad en tiempo que cada lenguaje de programación tarda en resolver el problema, la memoria que utiliza y esta última columna que está acá se refiere, bueno, se traduce en qué tanto ocuparon el procesador. Y bueno, si vemos aquí en la cantidad de tiempos para estos problemas que son tres, el computar el fractal de Mandelbrot, computar la norma espectral y este otro n-vari que no sé bien a qué se refiere, pero aquí podemos ver cómo, por ejemplo, el lenguaje de programación Python 3, específicamente 3.9, para resolver este problema tarda 163 segundos mientras que Java tarda 4 segundos y otros lenguajes como C++ tardan menos de un segundo, ¿no? Respecto a procesamiento, pues también vemos que Python es el que utiliza más, con el problema de la norma espectral vemos que pasa algo similar, Python se tarda mucho más que los otros dos y con este tercer problema pasa lo mismo, ¿no? Y bueno, con la memoria aquí la cuestión es un poquito diferente, en este caso podemos ver que el lenguaje de programación Java pues es el que utiliza más memoria, ¿no? de estas tres opciones de C++, Python y Java, ¿sí? Entonces, bueno, lo que nos quedamos con esta isla, con este slide es de que, pues sí, a lo mejor el lenguaje de programación Java pues no es tan rápido como C++, por ejemplo, como lo sería C, pero pues sí tiene un rendimiento que es bueno, ¿no? Un lenguaje de programación que sí es, que podemos considerar que es bueno y ok, ¿por qué se dejó de presentar? Ok, avanzando, bueno, ahora, anteriormente les había comentado que el lenguaje de programación Java fue de los lenguajes que ya salieron ya totalmente orientados a objetos y bueno, eso nos lleva a, voy a tocar un poquito sobre los temas de programación orientada a objetos. Normalmente en las, en las carreras de computación, de sistemas computacionales, de informática, se lleva una materia completa para ver programación orientada a objetos y casi siempre nos dicen que estos son los pilares de la programación orientada a objetos, abstracción, herencia, polimorfismo y encapsulación. Aquí no vamos a ver qué es lo que es cada uno de ellos, sino yo quisiera que nos centramos principalmente en el concepto de abstracción porque desde mi punto de vista creo que es el concepto más importante cuando estamos trabajando con programación orientada a objetos y es que cuando nosotros trabajamos con programación orientada a objetos en algún lenguaje de programación que no necesariamente necesita ser Java, puede ser Python, ser Sharp, hay infinidad de lenguajes que ya son totalmente orientados a objetos. Lo que queremos es escribir clases y objetos que traten de abstraer entidades del mundo real. Por eso les decía que abstracción es como el concepto que yo considero más importante de la programación orientada a objetos. Por ejemplo, si yo tengo estos objetos, estas cosas que tengo ahorita aquí en la pantalla, pues yo naturalmente puedo decir que tengo dos clases de objetos. Podría tener la clase persona y podría tener la clase animal o la clase perro que serían todavía más específicos. Y bueno, si yo considero de momento nada más la clase persona, yo puedo ver que está compuesto en este ejemplo en particular por tres personas específicas. Cada una puede tener un hombre diferente, puede tener características diferentes. Entonces, yo digo que cada uno de los que vemos aquí es un ejemplo muy concreto de lo que sería una persona. Por ejemplo, este niño que está aquí podría llamarse Juan y podría tener siete años. Podría, este, esta otra persona podría ser Pedro, que tiene una edad de 40 años. Y esta otra persona sería María de 65 años. entonces, a pesar de que tienen propiedades y características distintas, todas ellas al final de cuentas son una persona. ¿Sí? Entonces, yo si lo quisiera representar esto como programación orientada a objetos, cada uno sería un objeto de la clase persona. Esto es nada más para que quede un poco claro sobre la programación orientada a objetos, porque ahorita la vamos a utilizar. y, bueno, ya centrándonos en lo que es puramente programación orientada a objetos, tenemos estos dos conceptos, que son conceptos concretos. Una clase es un modelo que intenta representar una entidad o concepto del mundo real y un objeto es la instancia de una clase, como los que comenté anteriormente. Ahora, ¿cómo se trabaja la programación orientada a objetos en Java? Pues, bueno, aquí tengo un ejemplo, igual tratando de crear una clase que se llama persona, en donde esta es la estructura que tiene una clase en Java, ¿sí? Primero tenemos que declarar la clase, esta es la declaración de la clase, que es, ponemos el nombre, esto que vemos aquí son los atributos o las propiedades que van a tener los elementos de esta clase, en este caso yo lo estoy restringiendo nada más a poner el nombre de la persona y a poner su edad, esto de aquí se llama constructor, que nos va a servir para crear objetos, instancias de esta clase y todo lo que está acá se llama métodos de acceso, ¿sí? Estos son los elementos principales que tiene una clase en Java y todas las clases en Java las deben tener. Ahora, quizás esto podría parecer que se tiene que escribir mucho código y que es muy y que va a ser muy tardado hacerlo, pero la realidad es que cuando ya lo estamos haciendo no tenemos que escribir cada una de estas cosas manualmente, sino que nos centramos en escribir nada más los atributos y los constructores y todo esto que está acá lo podemos generar automáticamente con las herramientas que actualmente existen. Ahora, ¿cómo creo objetos en Java? Bueno, pues como les había dicho si tenemos estas tres personas pues se crean con esta sintaxis. Con esto que está aquí yo estoy creando el objeto persona1 así le estoy poniendo que es un objeto de tipo persona y le establezco sus propiedades que sería el nombre Juan y su edad y lo mismo hago con las otras tres personas. Este sería Juan este sería Pedro y la última sería María que sería de esta forma. Entonces esto es nada más para que vean que no es tan complicado trabajar con programación orientada a objetos. Esto es este un ejemplo nada más de cómo de cómo se crean dichos objetos de la clase persona. Ahora este yo lo que pensaba era que como parte del tutorial y de los ejercicios que se podrían realizar entre uno de los problemas que vamos a resolver necesitamos representar crear objetos y crear una clase que nos represente estas cajas que están acá. ¿Sí? Entonces antes de que yo les diga qué es lo que se tiene que hacer quisiera ver si alguien de la audiencia pudiera decirme que si yo le muestro estas cajas que están aquí pudiera decirme qué atributos o qué propiedades ve que tienen estas cajas. por ahí una persona comentó peso precio volumen a ver es que voy a ver los mensajes peso precio volumen o dimensiones este ok pues sí en este caso estas estas cajas que están aquí pues está simple ¿no? podemos crear una clase que se llame caja y que tenga tres atributos que sea el peso que serían los kilogramos que pesa el profit que sería como que el precio la recompensa y yo le agregué aquí una tercera propiedad que sería el color como dice aquí la compañera pues podríamos ponerle más propiedades ¿no? podríamos ponerle las dimensiones pero en este caso para este ejemplo no los vamos a ocupar entonces este bueno yo aquí quisiera pedirles que si alguien de ustedes desea realizar los ejercicios les voy a pasar este repositorio a ver permítanme se lo acabo de mandar aquí por el por el chat es un repositorio que contiene los archivos que vamos a utilizar para poder realizar las prácticas entonces este si alguien desea poder hacer las prácticas bueno que es lo deseable las prácticas van a ser sencillas pero creo que si las hacemos van a quedar mucho más claros los conceptos y los demás temas que veamos no sé si alguien de aquí si alguien si lo vaya a descargar si podría mencionarlo en el chat nada más si nos comenta es necesario tener ese ID o con cualquiera otra podemos usarlo ah si este bueno la idea era de que con el con el ID que de IntelliJ IDEA que lo tuvieran instalado pero porque porque para mí es más fácil pero si si ustedes ya han trabajado con otros ID pueden utilizarlos o sea de eso no hay problema en lo que sus compañeros descargan este los archivos les voy a mandar aquí una encuesta para que por favor la realicen es una encuesta que tiene seis preguntas simplemente el objetivo es que yo pueda conocer un poquito más de la audiencia permítanme ahorita se las voy a mandar entonces vamos a esperar nada más algunos minutos para que sus compañeros puedan llenar la encuesta y puedan también descargar el repositorio si tienen dudas de cómo se descarga es muy fácil ¿no? nada más aquí se ve aquí se ve aquí se ve el repositorio y podemos darle aquí donde dice code y podemos darle aquí donde dice descargar zip y nos va a descargar el archivo ¿sí? y ya una vez que lo tengamos descargado pues les va a descargar aquí un archivo zip que simplemente tienen que extraer vean aquí donde dice extraer y simplemente para abrir el el proyecto ya una vez que tengan así descargado y descomprimido el archivo es muy fácil por ejemplo en el caso de que utilicen IntelliJ IDEA el IDE que yo les comenté pues simplemente tendrían que darle aquí donde dice si este es este es mi IDE que yo ya tengo instalado simplemente tendrían que darle open y aquí seleccionan se van a la ruta en donde descargaron y en donde lo descomprimieron y seleccionan aquí el el proyecto que dice NC 2021 op ya va deben de seleccionar aquí el que aparezca con la cajita en negro para que se los reconozca sin problema y les debería de abrir un proyecto así en el caso de que utilicen IntelliJ IDEA en caso de que alguien no tenga el IDE de IntelliJ IDEA quiere instalarlo ahorita también les voy a pasar el enlace porque veo que en las encuestas hay algunos que no lo tienen ese o pueden utilizar algún otro que ustedes tengan yo recomiendo este porque a mí en lo personal se me hace más fácil trabajar pero bueno una vez que ustedes ya lo tengan me avisan por favor por aquí si algunos de ustedes ya hayan podido abrir el proyecto para poder decirles qué es lo que se tiene que hacer que no que no Ok, en Atom. A ver, vamos a ver qué es. No sé si vaya a funcionar al compañero. Dice que lo abrió en Atom, pero bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? A ver, lo que voy a explicar ahora es, bueno, no sé si ahorita estén viendo aquí mi idea de programación, que dice NS2021 Java. Si me confirman, por favor, si sí se ve. Sí, lo vemos. Perfecto. Bueno, pues la idea es de que este proyecto que ahorita les estoy mostrando aquí, está conformado por tres módulos, ¿sí? Uno que se llama CPMP, otro que se llama Hello World y uno que se llama Knapsack. Sí, para verificar que esté funcionando bien, yo lo que voy a hacer es que me voy a ir al módulo de Hello World, así, Hello World. Lo abro, dentro me aparecen varias carpetas, desgloso todas hasta que llegue una carpeta que se llama App y dentro hay un archivo que se llama Main. Es un archivo Java. Entonces, yo aquí le voy a dar clic derecho y le voy a dar donde dice ejecutar o run main.main. Y eso lo que debería hacer es que me debería ejecutar el proyecto y me debería de aparecer aquí Hola Mundo. Sí, eso es lo que debería de aparecer. Si aparece esto, entonces ya, si pueden correr este Hola Mundo, ya están del otro lado, ¿no? Quiere decir que todo está funcionando bien en su máquina. Sí, yo ahí tengo una duda. Las cosas que importas, ¿qué son? Ah, ok. Estos imports que están aquí, ahorita los voy a explicar. De hecho, aquí no se utilizan, pero simplemente es para asegurarnos que esta clase sí está reconociendo estos imports, ¿sí? Nada más es para asegurarme que las librerías están siendo cargadas aquí en el IDE. Sí, ahorita voy a explicar más sobre estos imports. Bueno, pues, bueno, a continuación, pues voy a explicar un poquito sobre la estructura de este proyecto. Como les mencioné anteriormente, este proyecto está dividido en tres secciones, ¿sí? Que es este módulo que es CPMP, es Hello World y es Snapsack. Aquí hay otro archivo que se llama .pom.xml, ¿sí? Este archivo lo voy a abrir. Es un archivo con formato .xml y aquí me aparecen varias cosas que a lo mejor podría decir que pueden llegar a ser muy complejos, ¿no? De leer quizás podría aparentar eso. Pero la realidad es que este archivo simplemente muestra la configuración de nuestro proyecto. Por ejemplo, en esta que dice, aquí donde dice propiedades, lo que se está mostrando es la versión de Java que vamos a utilizar, que en este caso la que yo tengo instalada es la versión de Java 11. Y en dependencias, en dependencias, aquí yo estoy poniendo que yo voy a necesitar la referencia del framework de OptaPlanner, que es el que vamos a utilizar para resolver los problemas de optimización. Este XML, bueno, pues está, es, forma parte de la herramienta Maven, que al final estén de cuentas, pues es una herramienta que nos ayuda para la gestión de dependencias en nuestros proyectos Java. Si ustedes han trabajado, por ejemplo, con Python, ustedes seguramente utilizan PIP para instalar los paquetes y las librerías que quieren. En el caso de Java, podemos utilizar Maven, sería como un equivalente. Aquí ponemos las dependencias que nosotros queremos, las versiones que nosotros queremos. Y para eso sirve este archivo pom.xml. ¿Sí? Muy bien, ahora lo voy a cerrar. Y lo que me interesa ahora es de que nos vayamos aquí al módulo de Napsack. Este módulo de Napsack que está aquí. Entonces, de momento lo voy a, lo voy a abrir. Igual voy a desglosar aquí todas estas carpetas. Me voy a ir a la carpeta que dice Java. Y voy a ver que tengo aquí tres carpetitas, que es app, domain y score. Bueno, pues cada una de estas carpetitas representan lo que es un paquete Java, que es la forma correcta de escribir aplicaciones Java. ¿Sí? Nosotros cuando escribimos una aplicación, lo recomendable y las buenas prácticas, pues nos dicen que dividamos nuestro código en paquetes para que queden más organizados. No que tengamos todos nuestros archivos Java en un mismo paquete. Eso es una mala práctica. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a ver dentro de, dentro de este, dentro de esos tres paquetes, de momento nos vamos a concentrar en el paquete domain. Y este paquete domain tiene tres archivitos, que es el archivo Vox, el archivo Napsack y el archivo Napsack Solution. Voy a abrir el archivo Vox y voy a ver que es una clase vacía, que de momento no tiene nada. Y aquí es donde quiero que hagamos justo lo que dice la práctica. ¿Sí? Que creación de la clase Vox, bueno, no necesitamos crearla porque ya, ya está creada. Pero sí tenemos que agregar los atributos de weight, profit y color. ¿Sí? Y eso es justamente lo que voy a hacer. Y por favor, bueno, para que puedan igual ejecutarlo, les pido de favor que ustedes también lo hagan. Entonces, voy a agregar de esta manera, así, las propiedades, que serían weight, profit, la última variable que sería string color. ¿Sí? Ya tengo las tres propiedades que me van a servir para, las propiedades que me van a servir para la práctica. Ahora, lo que voy a hacer, si recuerdan, hace rato que les mostré cómo se estructuraba una clase en Java. Teníamos los atributos y también teníamos el constructor y teníamos los métodos de acceso. Pues, bueno, para generar el constructor, es muy fácil. Me voy nada más acá abajo de los atributos. Le voy a dar clic derecho aquí. Otra vez. Le voy a dar clic derecho. Y me tengo que ir a la opción que dice generar, generate. Le doy clic aquí y esta herramienta me sirve para generar código. En este caso, yo le digo que quiero que me genere un constructor. Quiero un constructor y me dice, aquí me pregunta, ¿qué atributos quiero yo inicializar en el constructor? En esta ocasión yo no quiero inicializar ninguno. Entonces, le voy a dar select none. Y me va a generar un constructor. Esto que está aquí es el constructor. Sí, ahorita me empieza a marcar problemas, pero no se preocupen. Eso, conforme vayamos avanzando, van a ir desapareciendo. Después, lo que me faltan son los métodos de acceso. ¿Sí? Para generarlos, pues va a ser de una manera similar. Le voy a dar también aquí abajito clic derecho. Le voy a dar donde dice generar. Y aquí hay una opción que me dice generar getters y ceders. Entonces, selecciono esta opción. Me pregunta, ¿qué propiedades quiero yo...? ¿De qué propiedades quiero crear yo sus métodos de acceso? Y voy a seleccionar todos. Para seleccionarlos todos, es como cuando es con control. Y le voy dando clic a todos. ¿Sí? Y le voy a dar ok. Y esto me debería generar todo este código que está aquí. Que son los métodos de acceso. Sí, entonces, así es como creamos la clase con sus atributos, con sus constructores y con sus métodos de acceso. Los imports, ahorita de momento no hay que preocuparnos tanto. Eso más adelante los veremos. Pero sí me gustaría saber si quedó claro del cómo se trabaja con las clases Java. No sé si alguien se haya podido ejecutar estas operaciones que yo hice. O si es necesario repetirlo, también lo podemos hacer. Que por ahí nos dice una compañera. No, eso sería todo de momento. Generar los atributos. Lo que sí es que los atributos se deben de llamar tal cual como los puse aquí. Se podrían llamar de otra forma, pero más adelante hay código que utiliza estos atributos. Entonces, por eso es de que sí se deben de llamar así, como los puse aquí. Muy bien. Bueno, volviendo a la presentación, pues esa era la forma en la que creamos una clase que se llama Vox, que va a representar. Lo que hace esta clase es intentar abstraer el concepto de una caja, ¿no? Porque tiene las propiedades, su constructor y sus métodos de acceso. Bueno, lo que yo pensaba ahorita es de que pudiéramos tomar un... Esta sería la primer parte. De que pudiéramos tomar un break de 10 minutos, de 5 o 10 minutos. O, no sé, para ir al baño para tomar agua. O, ¿cómo ven si prefieren que continuemos? ¿Cómo se sienten? Ok, por ahí comentó un compañero que de una vez sigamos. Ok, bueno, pues entonces con eso concluiríamos la primer parte, que es la parte que va a estar orientada a... Que estuvo orientada, pues, al lenguaje de programación Java, a sus características, a sus antecedentes. Y ahora, si me permiten, voy a compartirles la otra presentación. Si voy muy rápido también, o sea, si vieron que escribí muy rápido, a lo mejor el código que no se entendió casi lo que dije, igual con confianza pueden levantar la mano. Y si algo queda, alguna duda quede por ahí, pues, la podemos resolver. Ok. Bueno, pues, la siguiente parte del tutorial, pues, ya vamos a empezar a hablar más de los problemas de optimización. Y, bueno, en el tutorial, el nombre que tenía el tutorial es resolución de problemas de optimización con restricciones. Después de pensarlo bien, bueno, decidí así como que un nombre más adecuado es el de resolución de problemas de optimización combinatoria con Java. Y ahorita les voy a explicar por qué. Me disculpo por haber cambiado el idioma de la presentación. La primera parte estuvo en español, las slides, pero ahorita sí las... Bueno, decidí ponerlas en inglés porque la mayoría de conceptos que yo manejo aquí, pues, se me estaba dificultando mucho traducirlos al español. Entonces, para evitar igual inventarme ahí mis propios conceptos, preferí dejarlo en inglés. La presentación, pues, la voy a dar en español, pero las slides van a estar en inglés. Pero yo hoy trataré de irlas adecuando, ¿vale? Bueno, pues, el contenido de esta presentación, pues, es la siguiente. Voy a hablar sobre los problemas de optimización combinatoria, que es un tema que a mí me gusta mucho. Voy a dar algunos ejemplos prácticos de este tipo de problemas de optimización combinatoria. Y yo creo que después, ahora sí, de aquí hacemos un break para que después volvamos con la otra parte, ¿vale? Son estos cinco puntos. De entrada, podría parecer que estos... Que es poco material, pero, bueno, cada uno de estos temas sí es... A ver, hay algunos que están un poco extensos, ¿no? Entonces, les pido que, por favor, me tengan paciencia. Una vez que terminemos, hasta la parte de ejemplos, antes de tomar el break, podemos hacer alguna sesión de preguntas y respuestas para que, en caso de que haya quedado alguna duda. Y, bueno, voy ya comenzando con los problemas de optimización combinatoria. Pues, dice así. Pues, muchos problemas que actualmente vemos en el mundo real, tanto en la práctica como problemas que son de importancia teórica, consisten en tomar la mejor decisión para alcanzar alguna meta de manera eficiente, ¿sí? Con de manera eficiente me refiero a poder alcanzar algún objetivo utilizando la menor cantidad de recursos posibles. Ya sea utilizar menos tiempo, utilizar menos dinero para lograr ciertas metas, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de problemas en donde tenemos que tomar una decisión y hay muchas decisiones posibles, pero nosotros queremos la mejor, es cuando estamos hablando de problemas de optimización, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo me voy a mover, voy a viajar a otra ciudad, pues, mi meta es llegar a esa otra ciudad, pero quiero llegar de la manera más eficiente, por ejemplo, gastando la menor cantidad de combustible o invirtiendo el menor tiempo posible, ¿sí? Entonces, yo quiero optimizar mi tiempo o quiero optimizar mis gastos. Eso es a lo que me refiero cuando hablo de problemas de optimización. Entonces, bueno, esta es de las pocas slides que tienen notación matemática, pero trataré de decirlo de manera, pues, platicada para que no se vea tan revoltoso. Sí, ya de manera más formal, antes de definir un problema de optimización, primero tengo que yo saber la diferencia entre un problema de optimización y una instancia de un problema de optimización. Sí, actualmente a veces nos confundimos al manejar esos conceptos, pero bueno, una instancia de un problema de optimización se define como un par, S mayúscula coma F, en donde S es el conjunto dominio de todas las posibles soluciones para esta instancia y F es la función de costo que se define de la siguiente forma. ¿Sí? Aquí lo que estamos diciendo es que esta función nos va a mapear cada una de nuestras posibles soluciones a un número real. Eso es lo que dice esta ecuacióncita que tenemos aquí. Este conjunto S que dije que se le llama conjunto dominio, también se le conoce como espacio de búsqueda, por ejemplo. Y bueno, nosotros al resolver esta instancia lo que queremos es encontrar un elemento de este conjunto, de este conjunto S que sea el que tenga el menor costo posible. ¿Sí? Esto es lo que nos dice la ecuación que está acá. Nosotros queremos un elemento S que pertenezca al espacio de soluciones, pero no cualquier elemento S. Quiero el elemento S que minimice la función de costo. ¿Sí? Y a este valor S, una vez que lo encontramos, se le conoce como el óptimo global de esta instancia. ¿Sí? Eso es a lo que, de manera formal, pues así nos referimos a un problema de optimización. De forma a lo mejor un poquito más gráfica y creo que puede ser más entendible, es este ejemplo. Supongamos que nosotros queremos optimizar, queremos encontrar el valor mínimo de este ejemplo. Pues bueno, en el eje X, todos los elementos que estén aquí en el eje X sería nuestro conjunto dominio, nuestro espacio de búsqueda, sería nuestra S. Todos los valores que se puedan tomar aquí en X serían nuestro espacio de búsqueda. ¿Sí? Y nosotros queremos el valor que minimice la función, esta función que está aquí. En este, visualmente, pues podemos ver que este punto que está aquí es el mínimo global de toda esta función y es el que nos interesa. Cuando nosotros hablamos de un problema de optimización, de minimización, lo que queremos hacer es encontrar específicamente este valor mínimo que tenemos aquí. y es algo que en un principio podría sonar simple, pero la realidad es que es una tarea tremendamente compleja, ¿no? Ahorita voy a explicar un poco del por qué. Pues bueno, ya que definimos lo que es la instancia de un problema de optimización, entonces definir lo que es un problema de optimización, ya, ya este, como lo estamos leyendo aquí, pues nos referimos al conjunto de todas las posibles instancias para ese problema de optimización. ¿Sí? Entonces, esta es la manera formal en la que se define un problema de optimización. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de problemas de optimización, cuando hablamos de problemas de optimización, los podemos dividir en dos categorías principales. dependiendo de cuáles sean sus características. Por ejemplo, el primer tipo de problemas de optimización es cuando nuestro espacio de búsqueda está definido por variables continuas. Y a este tipo de problemas también se les conoce como problemas de optimización numérica. Por el contrario, cuando tenemos que nuestro conjunto, nuestro espacio de búsqueda se conforma por variables discretas de un espacio discreto, entonces nos referimos a problemas de optimización discreta. Y, bueno, a los problemas que sean de optimización discreta, les llamamos problemas de optimización combinatoria cuando nuestro espacio de búsqueda es finito. Esto es muy importante porque, por ejemplo, si me regreso al ejemplo de acá y yo les preguntara a ustedes cuántos elementos hay en el espacio de búsqueda, ¿hay alguien aquí en la audiencia que pudiera decirme cuántos números hay aquí en, o sea, aquí del 0 al 1 más o menos, cuántos números hay ahí y exacto, tenemos una cantidad infinita de números, por lo tanto, esto que estamos viendo aquí no es un problema de optimización combinatoria, es un problema de optimización continua, sin embargo, pues sí nos sirve para poder identificar algunos conceptos como lo que es el mínimo global. Y bueno, ya que definimos los problemas de optimización combinatoria, muchos de estos problemas, otra característica que tienen es que tienen restricciones. Por ejemplo, en esta referencia que está aquí definen los problemas de optimización combinatoria que están conformados por una función objetivo, por variables discretas y por restricciones que tienen que ser respetadas por las variables. Y bueno, cuando, yo creo que esto a lo mejor ya se dieron cuenta, pero cuando me refería a la función objetivo es lo que nos va a decir qué tan, qué tan, qué tan buena es la calidad de dicha solución. Sí, si me regreso aquí al ejemplo que les estaba mostrando aquí en esta gráfica, si yo tuviera una solución que está por aquí, yo sé que esta solución que acabo aquí de tachar es peor que esta que está acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me va a decir si una solución es mejor a otra? Pues es la función objetivo. Eso es el propósito de la función objetivo. Entonces, bueno, pues ya yendo a una clasificación de problemas, pues podemos decir que hay varios tipos de problemas, ¿no? Ahorita yo ya les platiqué algunos que cuando tienen variables discretas, cuando tienen variables continuas, en este caso muchos de los problemas de optimización que les voy a mostrar aquí son optimización, son problemas de optimización con restricciones de acuerdo a esta clasificación que presentan aquí en este libro. ¿Sí? Nosotros cuando tenemos una función objetivo y tenemos restricciones, entonces nuestro problema es un Constraint and Optimization Problem. Cuando tenemos función objetivo pero no tenemos restricciones, tenemos entonces un problema de satisfacción de restricciones que es diferente. en muchas ocasiones a veces nos tendemos a confundir y pensamos que son lo mismo pero no. Y bueno, si tenemos una función objetivo y no tenemos restricciones, pues tenemos un problema puramente de optimización. Cuando no tenemos ni una función objetivo pero tampoco tenemos restricciones, pues entonces ahí no tenemos un problema, ¿no? como tal. Bueno, entonces a continuación pues les voy a mostrar algunos ejemplos ya prácticos, ya ahorita les mostré en notación matemática cómo se definían estos problemas pero ahorita vamos a ver los aspectos más prácticos para que también no se vuelva tan pesado y tan teórica esta presentación. Pues tenemos varios problemas, Por ejemplo, uno de los más comunes es el problema del agente viajero que es un problema que yo en lo personal he trabajado bastante y dice lo siguiente, dado un conjunto de ciudades encontrar la ruta más corta para un agente de ventas que visite cada ciudad exactamente una vez iniciando y finalizando su ruta en la misma ciudad. Voy a mostrarles aquí un ejemplo con esta aplicación. Por ejemplo, si yo tuviera este es el mapa de Europa que está formado que está conformado por las principales 40 ciudades y lo que va a hacer ahorita este software que les estoy mostrando aquí es que va a intentar resolver el problema del agente viajero es decir, va a encontrar un tour que visite cada una de esas ciudades y podemos ver cómo la ruta va a evolucionar va cambiando y cómo cada que cambia la distancia que se ve aquí va disminuyendo ¿sí? cada que cambia va disminuyendo y ese es el objetivo del problema del agente viajero. Podría parecer que es un problema sencillo pero es un problema muy complejo y ahorita voy a explicar un poco del por qué. voy a terminar aquí de ejecutarlo otro problema que tenemos es el problema del roteo de vehículos que este problema es parecido al problema del agente viajero pero sí tiene algunas cosas adicionales y este es dado una flota de vehículos un depósito y un conjunto de clientes encontrar un conjunto de rutas que iniciando y terminando en el depósito visiten cada cliente exactamente una vez y la distancia viajada por los vehículos debe ser minimizada en eso consiste entonces vamos a ver cómo se ve el ejemplo por ejemplo voy a elegir aquí esta con 32 esta es una instancia que tiene 32 clientes y tiene un depósito que es esta cajita que se ve aquí entonces voy a ejecutar este software y como ven lo que hace es que intenta buscar rutas una ruta para cada para cada vehículo de tal forma que la suma de las distancias recorridas por los vehículos sea minimizada aquí podemos ver cómo la distancia va disminuyendo y bueno al parecer ya aquí se quedó y lo que hace este software es precisamente encontrar la ruta que va a tener cada uno de los vehículos podemos ver que todos salen aquí de la casita que es el depósito visitan todos los demás puntos y al final regresan entonces ese es el problema de ruteo de vehículos tenemos otro problema que es el problema de facility location este les recomiendo que le pongan en especial atención porque más adelante si nos da tiempo haremos un ejercicio relacionado con con este problema y dado un conjunto de potenciales localizaciones localizaciones de ubicaciones de instalaciones sería la traducción y dado un conjunto de clientes que necesitan ser servidos por estas instalaciones la meta es encontrar un conjunto de instalaciones y asignarle clientes a estas instalaciones de tal forma que la suma de las distancias de los clientes a su instalación sea minimizada parece un trabalenguas pero bueno lo vamos a entender más con un ejemplo por ejemplo este mapa este mapita que vemos aquí muestra dos tipos de puntos los puntos azules que serían clientes y estos otros puntos grises que serían las posibles ubicaciones para poner instalaciones por ejemplo este problema nos puede modelar por ejemplo que queremos abrir plantas que tienen que atender a un conjunto de clientes cercanos por ejemplo para eso nos puede servir este tipo de problemas entonces si yo resuelvo si yo intento resolver esta instancia en específico vamos a ver cómo se conforma vemos que las soluciones son malas al principio vemos que las soluciones son malas pero conforme va pasando el tiempo esas soluciones van mejorando poco a poco ¿no? por ejemplo yo puedo ver en esta imagen que este punto azul que está aquí que ya se marcó de azul ya se le asignaron varios clientes ¿sí? que aquí los puso de color rojo ya se terminó si lo vuelvo a ejecutar ya no sucede por ejemplo este este punto azul que está aquí pues serviría a estos clientes que están acá ¿sí? y este es un problema de tipo facility location que tiene pues muchas aplicaciones ¿no? ustedes mismos se pueden imaginar ya qué tipo de aplicaciones podrían utilizar este tipo de problema se utiliza pues para ubicar a lo mejor estaciones de policía hospitales que tienen que servir a cierto número de comunidades o de casas por ejemplo entonces este sería el problema de facility location yendo a los el siguiente problema sería el problema de asignación de tareas este está creo que un poquito más sencillo de comprender consiste en que tenemos un conjunto de tareas tenemos un conjunto de empleados y nosotros queremos asignar las tareas a estos empleados de tal forma que el tiempo requerido para completar todas estas tareas sea minimizado pero estas tareas no se pueden asignar nada más así de manera arbitraria sino que cada tarea requiere de ciertas habilidades y cada empleado también tiene algunas habilidades entonces para que un empleado pueda ejecutar una tarea tiene que tener esas habilidades ¿vale? lo mismo me voy a ir acá al software que estoy utilizando para mostrarles por ejemplo me voy aquí al ¿dónde está el task? ah task assigning por ejemplo lo voy a abrir supongamos que tengo esta instancia lo que vamos a ver en esta instancia es que tenemos los horarios de trabajo de las personas que es de 8 de la mañana a 1 de la tarde y tenemos estos empleados tenemos 1 2 3 4 5 empleados cada empleado si yo pongo el cursor aquí sobre cada uno de los empleados me dice qué habilidades tiene el empleado por ejemplo AMI tiene habilidades de resolución de problemas y de trabajo en equipo BED tiene administración de riesgos pensamiento creativo y resolución de problemas y así cada uno de estos empleados cada uno de estos empleados tiene ciertas habilidades y estas que están acá abajo son las tareas entonces yo tengo que asignar estas tareas a estos empleados por ejemplo si yo pongo mi cursor sobre esta tarea me dice que esta tarea requiere de las habilidades de negocios y de construcción de equipo esta tarea de acá abajo requiere de las habilidades de negocios esta otra de acá abajo requiere de construcción en equipo y bueno de esta forma puedo ver cuáles son las características cuáles son las habilidades que requiere cada una de estas tareas yo las puedo aquí asignar también manualmente por ejemplo por ejemplo yo voy a asignar esta tarea a Ami voy a asignar también esta a Ami voy a asignar esta supongamos que le vamos a cargar la mano a esta persona que se llama Ami Ami y como podemos ver ya le cargamos trabajo como para varios días mientras que los demás no están haciendo nada entonces cuando yo le dé clic aquí en resolver lo que va a hacer este software es que va a empezar a asignar estas tareas a estas personas de tal forma que se minimice el tiempo necesario para terminar cada una de las tareas y es importante también aquí mencionar que cada empleado solamente puede ejecutar una tarea a la vez entonces si yo le doy aquí donde dice resolver podemos ver como las empieza a asignar podemos ver que aquí hay una persona que no tiene asignada ninguna tarea pero las demás si tienen varias tareas que se están asignando y eso es lo que hace este software y en eso consiste el problema de asignación de tareas voy a ejecutar un ejemplo que tiene más empleados en este caso tiene 8 empleados lo voy a ejecutar y puedo ver que asigna todas las tareas para que se acaben todas antes de las 3 de la tarde entonces en esto consiste el problema de asignación de tareas vamos a hacer vamos a ver otro ejemplo que este creo que ya es el último que es el de time time tabeling y scheduling problem este problema tiene digamos que es un poco similar al anterior o sea también se trata de asignar pero este problema consiste en la en crear los horarios de los cursos de una universidad dado un número de salones un número de materias también donde hay también ciertas restricciones por ejemplo un profesor no puede enseñar dos clases al mismo tiempo sería esta restricción dos lecturas dos cursos perdón no pueden ser impartidos en el mismo salón en el mismo periodo de tiempo tenemos esta otra que nos dice que las clases pues deben ser tan compactas como sean posibles lo que se refiere aquí es de que no haya tiempos muertos entre las clases entre los cursos del mismo tipo voy a mostrarles también un ejemplo por ejemplo course time tabeling si lo que hace lo que lo que hacemos en este ejemplo pues es específicamente yo voy a elegir una instancia donde hay 200 cursos que se tienen que impartir y hay 12 salones este es el si se dan cuenta este es el horario lunes martes miércoles jueves y en la parte de abajo bueno si yo me voy aquí a la pestaña de profesores yo puedo ver el profesor de matemáticas de química de física de geografía entonces cuando yo le dé yo le dé sol va a empezar a generar el horario evitando esas restricciones que yo les acabo de comentar por ejemplo aquí visualmente podemos ver que las clases de historia son impartidas casi de manera seguida esto es porque como les comento queremos minimizar los tiempos muertos que hay entre las los cursos del mismo tipo esto es para que los profesores no tengan tiempos muertos y que no pase luego lo que nos pasa en la universidad que un profesor le toca dar clase a las 8 de la mañana y luego le toca dar a las 6 de la tarde eso es lo que se quiere evitar voy a terminar de ejecutarlo y bueno esos serían los ejemplos de este tipo de problemas y bueno hasta aquí yo creo que sería necesario ya hacer una pausa de unos 10 minutos pero antes de hacerla me gustaría saber si alguien tiene alguna duda o alguna observación respecto a lo que se ha expuesto hasta el momento si yo tengo una duda adelante hasta que momento se determina cuando ya está optimizado digamos el sistema esa es una muy buena pregunta que vamos a responder un poco más adelante pero depende del algoritmo pero de entrada te puedo adelantar que depende del algoritmo que que utilicemos si hay algoritmos que puede ser que nunca nunca alcancen a optimizar el problema puede haber otros que de forma a lo mejor muy rápida otros que se queden a la mitad pero bueno más adelante cuando hablemos de los tipos de algoritmos pues les platicaré un poco sobre sobre esa pregunta muchas gracias también nos comentan en el chat que de momento no tienen las dudas si si pues si si me hacen favor de poner el contador de ahí de unos 10 minutos les parece bien son las 5.18 o 11 minutos de una vez para que a las 5.30 ya estemos aquí de vuelta vale de acuerdo de acuerdo perdón se mencionó algo si si me gusta dejarme presentar para colocar el timer por favor gracias 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 ok ok estén bien pues entonces voy a continuar con la presentación bueno pues ya una vez que terminamos de ver algunos ejemplos prácticos de este tipo de problemas ahora vamos a intentar hacer un análisis no tan formal pero pues sí para darnos una idea de qué tan complicado son este tipo de problemas y bueno para eso vamos a apoyarnos de esta gráfica de esta gráfica que muestra pues el crecimiento de las funciones más populares de las que se habla cuando cuando hablamos sobre temas de algoritmos esta en el eje x de esta de esta gráfica podemos ver el consiste en el tamaño n si en mientras tengamos un n más grande con n nos referimos a la cantidad de variables que se involucran al momento de resolver un problema si y en el eje y que es el que está aquí es el comportamiento esperado bueno el tiempo esperado que tomaría resolver ese problema por ejemplo si nosotros tuviéramos un algoritmo que resolviera cierto tipo de problemas en una con una complejidad lineal como esta que estoy aquí subrayando pues nosotros esperaríamos que conforme n vaya incrementándose el tiempo de ejecución vaya creciendo de forma lineal como se ve en esta línea verde si tuviéramos un algoritmo que resolviera cierto tipo de problemas en un tiempo polinomial como el que se ve aquí ya sea un polinomio cuadrado o cúbico pues conforme n vaya creciendo en el eje de las x pues también va a ir creciendo su tiempo esperado en el que se esperaría que resuelva el problema y cuando nosotros tenemos un algoritmo que resuelve cierto tipo de problemas en un tiempo exponencial o un tiempo factorial como lo que se ve en la parte de acá arriba pues podemos ver que no podemos llegar muy lejos porque conforme n vaya creciendo pues aquí su tiempo para su tiempo pues va creciendo de forma muy acelerada entonces eso implica que no vamos a poder llegar muy lejos sí entonces bueno en las ciencias de la computación hay ciertas áreas que se han enfocado en clasificar los problemas dependiendo de qué tan difíciles son sí y bueno actualmente los problemas que les acabo de mostrar lo que se sabe hasta ahorita es de que todos los algoritmos que resuelven esos problemas perdón por esta línea tan fea todos los algoritmos que resuelven este tipo de problemas que yo les mostré requieren de un tiempo exponencial sí y eso eso significa que son muy muy complicados hasta el momento no se sabe si alguno de estos problemas puede ser resuelto en un tiempo menor a esto o sea en alguno de estos que están acá a la derecha de hecho incluso hay un premio de por ahí de un del le llaman es uno de los problemas de milenio que consisten encontrar si si existe algún algoritmo que pueda resolver algún problema de la complejidad que les acabo de comentar que que lo resuelva en un tiempo como esto que está acá sí entonces esta gráfica nos ayuda para diferenciar bueno para poder contrastar que esos problemas son muy complicados pertenecen a la clase de complejidad que se conoce como NP-Hard ahora bien ahora les comenté que para poder resolverlos para poder resolverlos pues necesitamos este un tiempo exponencial ¿no? pero ¿qué significa resolver un problema? bueno pues estrictamente lo que significa es que encontremos el óptimo global ¿no? en este caso si es un problema de minimización sabemos que este es el mínimo global el óptimo global eso cuando estrictamente cuando nos referimos a resolver es porque queremos encontrar el óptimo global es el que nos interesa pero sabemos también bueno lo que se sabe hasta el momento es de que pues encontrar este óptimo global pues es muy complejo ¿no? entonces lo que ha lo que ha sucedido es que pues diferentes investigadores pues han han propuesto diferentes métodos de solución diferentes tipos de algoritmos que a lo mejor no nos encuentran en este óptimo pero si lo tratan se acercan a él nos encuentran a lo mejor uno lo encuentra por aquí a lo mejor otro algoritmo lo encuentra por aquí a lo mejor un algoritmo muy malo lo encuentra hasta por acá pero se intentan lo que queremos es intentarnos acercarnos a este óptimo global y bueno pues eso me lleva a ya empezar a hablar más sobre los tipos de algoritmos que se han propuesto para resolver este tipo de problemas yo en este momento pues voy a mostrar dos que serían los algoritmos de búsqueda exhaustiva o exactos y también otro tipo de métodos que serían los métodos heurísticos o los métodos metahorísticos ¿sí? cada uno tiene sus ventajas y desventajas ahorita vamos a ver cuáles son por ejemplo los algoritmos que son exhaustivos o exactos no tienen una garantía de tiempo de ejecución ellos o sea pueden ejecutarse durante mucho tiempo ¿no? por lo mismo de que ya les comenté que requieren de un tiempo exponencial por el contrario las heurísticas o metahorísticas tienen tiempos de ejecución que son más prácticos sin embargo igual aquí quiero aclarar que puse aquí la mayoría de ellos porque también hay metahorísticas que son algoritmos metahorísticos que son muy pesados ¿no? muy pesados respecto a los algoritmos exactos bueno pues si ellos llegaran a si si llegaran a encontrar a terminarse de ejecutar pues si si garantizan que van a encontrar el óptimo que van a encontrar la solución óptima del problema y por el contrario pues las heurísticas y metahorísticas pues no tienen la garantía de que si te vayan a encontrar el óptimo es el precio que hay que pagar si queremos un tiempo de ejecución más práctico ahora ahorita nada más puse estos dos pero igual quiero aclarar que que hay otro tipo de algoritmos ¿no? por ejemplo hay alguna combinación entre ellos entre exhaustivos y algoritmos heurísticos pero bueno yo de entrada solamente voy a comentar un poco sobre sobre estos que están aquí ¿sí? y bueno empezando por los algoritmos de búsqueda exhaustiva pues tenemos varios tipos también el ejemplo a lo mejor más común más fácil de poder visualizar son los algoritmos de fuerza bruta ¿qué hace un algoritmo de fuerza bruta? pues intenta probar todo el espacio de soluciones si recuerdan que les había dicho que teníamos un conjunto ese que nos venía representando el espacio de soluciones pues lo que hacen los algoritmos de fuerza bruta es que casi casi prueban todas las posibles soluciones que estén aquí en nuestro espacio de búsqueda y se quedan con la mejor si sin embargo pues como ya les comenté pues eso puede que no sea factible en tiempos de ejecución tenemos también los algoritmos de branch and bound que funcionan de una forma un poquito más tienen en plan estrategias más efectivas yo lo diría que no requieren bueno para tratar de evitar explorar todo el espacio de búsqueda y bueno al final tenemos otro tipo de algoritmos que en este momento pues no voy a a mencionar si como funciona la la búsqueda perdón la la fuerza bruta pues por ejemplo para el problema de la gente viajero supongamos que tenemos aquí cuatro ciudades cada una representada con un número y estas líneas que están aquí son las carreteras que nos dicen el tiempo o la distancia que hay que recorrer para moverse entre una y otra pues si tenemos estas cuatro ciudades por ejemplo nosotros podríamos decir que una posible solución pues sería empezar en el 1 movernos al 2 luego de aquí movernos al 3 luego del 3 al 4 y del 4 al 1 si y sumo las distancias de este camino y eso me va a dar el valor objetivo de esta posible solución para esta instancia podría también tener otra posible solución por ejemplo sería con esta otra que acabo de enumerar aquí que sería igual iniciando en el 1 nos vamos al 2 luego nos vamos al 4 luego nos vamos al 3 y del 3 al 1 eso y eso sería otra posible solución otra tercera solución pues sería esta que está acá pero ahora el problema a lo mejor ya lo empiezan a notar cuántas posibles soluciones hay bueno pues si las enumeráramos todas en forma de un árbol para crear todas las posibles permutaciones tendríamos que crear un árbol como este donde empezamos con el 1 nos vamos al 2 al 3 al 4 y ahí está eso nos daría una ruta luego evaluamos luego evaluamos otra y así sucesivamente nos vamos con todas el problema es que por ejemplo en esta imagen se está listando todo el espacio de búsqueda para esta instancia y podemos ver si las contáramos aquí todas cuantas soluciones se generan en total hay 24 que es igual a 4 permutación 4 factorial que son todas las posibles permutaciones de 4 elementos entonces de aquí podemos ver que es un esto nada más se aplica para 4 ciudades a lo mejor son 24 y hasta lápiz puedo encontrar cuál es la mejor el problema es cuando no tenemos 4 ciudades cuando tenemos muchas más ciudades si por ejemplo si tuviéramos 4 ciudades pues en total 4 40 factorial perdón es aproximadamente 8 a la 47 permutaciones si y supongamos que tuviéramos una computadora que pudiera evaluar 10.000 permutaciones por segundo aún así evaluar todas esas permutaciones pues nos tomaría 2 por 10 a la 36 años evaluar todas las posibles soluciones y bueno solamente como dato curioso el universo se estima que tiene 14 por 10 a la 9 años de edad entonces para poder resolver un problema por fuerza bruta de este tamaño pues necesitaríamos varios la vida de varios universos para poder explorar todas las posibles soluciones entonces esto es para que se den una idea de qué tan complejos pueden llegar a ser estos problemas ahora cómo funcionan los algoritmos de branch and bound que también son algoritmos de búsqueda exhaustiva pero a diferencia de la fuerza bruta es que los algoritmos de branch and bound lo que hacen es construir un árbol no un árbol como el que les mostré anteriormente es un árbol distinto y lo que hace el branch and bound tipo de estrategias para no tener que explorar todo el árbol pero en el peor de los casos branch and bound también tendrá que terminar explorando todo el espacio de búsqueda entonces sin embargo utilizar branch and bound o utilizar fuerza bruta es mucho mejor en la práctica utilizar este tipo de algoritmos de branch and bound y hay otros que no voy a mencionar aquí pero es un de los algoritmos de búsqueda exhaustiva y bueno estos son los algoritmos de búsqueda exhaustiva que les como les comenté pues si te garantizan que van a encontrar el óptimo pero que no tienen garantías de tiempo de ejecución ¿cuáles son el otro tipo de algoritmos pues bueno tenemos los algoritmos heurísticos y los algoritmos metahurísticos ¿sí? y esto de los algoritmos heurísticos podemos sacar otras dos otros dos tipos de algoritmos que serían los algoritmos constructivos y los algoritmos de mejoramiento de búsqueda local por otro lado también tenemos los algoritmos metahurísticos que esta área de las metahurísticas es un área muy amplia ¿sí? no vamos a profundizar tanto en ella simplemente voy a mencionar en qué consiste en este tipo de algoritmos metahurísticos y bueno pues aquí hay un debate porque hay muchos tipos de algoritmos metahurísticos ahorita yo estoy mostrando nada más dos categorías que son los métodos poblacionales que son estos y son los métodos de single state methods que también se le conoce en algunos libros como single point search o algoritmos trayectoriales también le dicen a estos que están aquí bueno ¿en qué consisten los algoritmos heurísticos? pues los son los algoritmos se caracterizan por ser algoritmos simples que básicamente lo que hacen es construir una solución desde cero si iterativamente construyen una solución hasta que la solución sea completa la desventaja de estos algoritmos es de que en algunas ocasiones pues no dan buenos resultados si por otro lado tenemos los algoritmos de búsqueda local los cuales buenos en este libro por ejemplo de papá dimitrio mencionan que la búsqueda local es quizás la forma el método de optimización más antiguo de todos porque es el método de prueba y error si son los métodos de prueba y error y los algoritmos de búsqueda local no construyen una solución desde cero sino lo que hacen es que ya se les da una solución previa que puede ser generada de una heurística constructiva y lo que hacen es que iterativamente pues intentan mejorar esa solución explorando el vecindario de la solución aquí di una palabra que es clave el vecindario de una solución ahorita vamos a explicar un poquito qué es eso y bueno cuál es la desventaja de estas heurísticas pues que en la mayoría de los casos estas heurísticas se van a no van alcanzar el óptimo global por ejemplo si tuviéramos este esta instancia de problema de optimización donde si lo quisiéramos minimizar podemos ver claramente que el mínimo global es este muy posiblemente si ejecutamos una heurística constructiva pues se va a quedar en un óptimo local no se va a quedar aquí o se puede quedar acá se puede quedar acá si esa es la desventaja de las heurísticas constructivas llegan hasta ahí se genera la solución y ahí se quedan que hacen los métodos de búsqueda local pues bueno se les da una solución inicial como comenté anteriormente por ejemplo esta solución podría ser inicialmente aquí donde estoy poniendo este punto rojo y como decía explorando el vecindario de dicha solución va a intentar mejorarla pero que es el vecindario bueno pues depende de cómo definamos nuestro vecindario en este ejemplo yo podría decir que el vecindario son las soluciones que estén cercanas a esta solución por ejemplo podría si yo estoy aquí en esta solución como les comenté anteriormente casi esa prueba y error me muevo a una solución cercana por ejemplo supongamos que me muevo a esta que está aquí veo que la solución mejoró o otro lado entonces mejor me muevo para acá y aquí el algoritmo de búsqueda local dice mejoró entonces vuelve a intentar a buscar una solución vecina que sea mejor se mueve para acá mejoró otra vez y así se va ejecutando de manera iterativa hasta que eventualmente converja casi todas las heurísticas de búsqueda local lo hacen convergen a un óptimo local por eso se llama búsqueda local entonces esa es la principal desventaja de los métodos heurísticos que muy comúnmente se quedan estancados en óptimos locales ahora vamos a la definición de metahorísticas que estos son algoritmos que ya son más elaborados y bueno hay muchas definiciones el método de perdón esta definición de metahorística si bien recuerdo haber leído se inició como en la década de los ochentas y el concepto ha ido evolucionando un concepto reciente de este libro que fue publicado hace dos años nos dice que las metahorísticas son métodos de solución que orquestan la interacción entre otras heurísticas o estrategias de alto nivel para crear un procedimiento de búsqueda que escape de óptimos locales si y bueno lo que hacen estas metahorísticas esta imagen me ayuda mucho para poder identificarlas es que la metahorística utiliza otras heurísticas simples y las va guiando durante el procedimiento de búsqueda se parece mucho a cuando una orquesta sinfónica toca en donde hay una persona por ejemplo digamos que esta persona aquí del traje blanco va guiando a los demás les va diciendo cuándo entrar cuándo qué es lo que tienen que ejecutar les va dando las señales y cada una de estas personas que ejecuta su instrumento por separado podríamos verlo como una heurística espero que nadie aquí sea músico sinfónico y espero que no se vaya a molestar si alguien sí lo es pero este ejemplo me gusta mucho porque al menos a mí en lo personal me ayuda mucho para entender cuál es la diferencia entre una metahorística y una heurística que es muy común que se confundan luego cuando uno está aprendiendo estos temas ahora metahorísticas pues hay muchos hay muchas como les comentaba hay un área muy amplia por ejemplo aquí solamente estoy mencionando algunos de ellos entre los métodos poblacionales de las metahorísticas por ejemplo tenemos los algoritmos genéticos las estrategias evolutivas que en este caso estos dos cada uno de ellos está de estos algoritmos metahorísticos pues está inspirado en diferentes procesos de la naturaleza o de ideas o de diferentes ideas por ejemplo estos dos genéticos y estrategias evolutivas están inspirados en la evolución de las especies en donde tenemos un conjunto de individuos que se van mezclando entre ellos y van teniendo descendencia y solamente los individuos más aptos son los que van a pasar a la siguiente generación pues estos algoritmos genéticos y estrategias evolutivas están inspirados tenemos otro tipo de algoritmos como estos por ejemplo el PCO Particle Swarm Optimization está inspirado en los cúmulos de partículas este otro que está acá Ant Colony Optimization está inspirado en el comportamiento de las hormigas y cómo se comunican de manera indirecta para lograr ciertos objetivos como por ejemplo para encontrar al alimento para trazar rutas más cortas entre su fuente de alimento y su hormiguero o este tipo de cosas si por otro lado pues tenemos también los métodos metahorísticos que son de de un solo estado y aquí tenemos otros que no están inspirados que pueden no estar inspirados en la naturaleza por ejemplo tenemos estos de Tabu Search que Tabu Search lo que hace Tabu Search lo que hace es que es un proceso es un procedimiento es un algoritmo que utiliza una búsqueda Tabu durante el procedimiento de búsqueda donde va guardando los movimientos o las soluciones que ya exploró en el pasado para no tenerlas que volver a explorar a corto plazo si si ya los exploró pues ya para qué las vuelve a explorar esa es la idea de Tabu Search por otro lado por ejemplo el iterated local search lo que hace son varias búsquedas locales iteradas que sea lo suficientemente agresiva para tratar de escapar de óptimos locales por otro lado por ejemplo el algoritmo de recosido simulado este está basado ya en otra idea este algoritmo está basado en cómo se manipula la estructura física de los metales a altas temperaturas por ejemplo cuando tenemos un metal que está en una temperatura muy alta es más fácil moldearle y modificar su nosotros tratar de darle una forma entonces el recosido simulado se basa en ese procedimiento de moldear metales a temperaturas altas con el tiempo la temperatura pues va disminuyendo porque el metal se va enfriando y así como este pues hay muchos otros algoritmos que están inspirados hay otros que están inspirados en abejas en lobos en diferentes en diferentes procesos o especies de la naturaleza si ok esta gráfica por ejemplo nos muestra cuál es el objetivo de una de una meteorística por ejemplo como les comentaba el algoritmo de búsqueda local iterada empieza con una búsqueda local llega hasta un óptimo local que sería este que está aquí y después lo que hace es intentar hacer una perturbación pero pero no una perturbación en su vecindario sino debe hacer una perturbación que sea lo suficientemente agresiva para tratar de escapar de este óptimo local en este caso aquí se ve en la imagen y tratar de caer en otra en otra parte del espacio de búsqueda y bueno aquí ya después poder converger y tratar de encontrar el óptimo global entonces eso es lo que hacen al menos en lo que he leído lo que hacen lo que intentan hacer la mayoría de las metahorísticas utilizar diferentes procedimientos para tratar de escapar de los óptimos locales ok bueno este pues el siguiente punto ya del contenido pues es ahora sí ya empezar a hablar del framework de opta planner que es un framework que contiene algunos de los algoritmos que yo les acabo de comentar que nos van a servir para resolver problemas de optimización sí bueno pues primero cómo empieza este framework de opta planner pues inicialmente fue iniciado por esta persona que está aquí que se llama joffrey desmet inició el proyecto en el 2006 bajo el nombre de tasiri creo que si se pronuncia así y bueno esta persona en el 2017 entró a una se le ocurrió entrar a una competencia que es la international time tabeling competition en el 2007 y él ganó el cuarto lugar él con su proyecto él implementó un algoritmo de taboo search si bien recuerdo y ganó en cuarto lugar y eso hizo que bueno que se motivara para seguir trabajando en esta área de la optimización entonces empezó a trabajarlo por su parte y bueno en en 2007 el proyecto tesare se volvió parte de otro proyecto más grande que se llamaba drills que no sé ahorita es el estado de este proyecto pero en ese entonces este proyecto drills era un software empresarial que era patrocinado por una empresa que se llama redhat quizás algunos de ustedes lo conozcan y entonces a partir de aquí el framework la herramienta que creó esta persona se empezó utilizar en 2019 por ejemplo el proyecto tesare se renombró y le hicieron un rebranding y se convirtió en el proyecto drills planner y bueno es importante también destacar que durante todo este tiempo esta persona pues no le estaban pagando por mantener la herramienta sino que él simplemente en su tiempo libre pues empezaba ahí a codificar y agregar algunos algoritmos y lo hacía con algunos problemas pero pues él en la misma historia que él platica dice que ya la empezaba a pensar porque necesitaba dinero también para poder seguir con su vida y bueno poco después del 2019 fue cuando Red Hat pues notó que esta persona pues estaba sobresaliendo en la herramienta de drills planner y lo contrató lo contrató y a partir del 2013 el proyecto de drills planner finalmente se renombró al nombre de opta planner que es el nombre del framework hasta ahorita que es un framework que pues ya es utilizado a nivel corporativo y bueno ahorita vamos a ver más detalles sobre él entonces opta planner como lo definen ellos es un constraint solver o sea sirve para resolver problemas con restricciones ya anteriormente les comenté que los problemas de optimización combinatoria son muchos de ellos también son problemas de optimización con restricciones y sirve para optimizar problemas de scheduling y de planeación como el problema de roteo de vehículos tags assignments call time tabeling y otros y bueno aquí es buen momento para que les mencione que todos los ejemplos gráficos que les mencioné anterior que les mostré anteriormente fueron hechos con opta planner si de hecho son los demos que ellos tienen son los mismos que yo les mostré aquí para que vean los diferentes tipos de problemas que se pueden abordar con este framework opta planner bueno pues combina diferentes algoritmos de optimización como taboo search simulated annealing y otras metahorísticas con bueno diferentes procedimientos que ellos que ellos utilizan para poder resolver problemas si y bueno opta planner una de sus principales ventajas y por los cuales a mí me gusta es que es un software que es open source y que está bajo la licencia de apache license y está 100% escrito en java entonces así aquí yo quisiera preguntarle si alguien de la audiencia igual si pudiera levantar la mano para platicarnos que haya escuchado sobre la licencia apache license y si tiene alguna idea de cuáles son los beneficios de esta licencia que es lo que nos permite que es lo que no nadie creo que alguien levantó la mano fue mi imaginación así pues bueno si utilizado otros productos bajo la licencia Apache pero no estoy muy al tanto de que implica esta licencia ok bueno pues entre los principales beneficios de esta licencia de Apache license es que es una licencia muy permisiva o sea que nos dan muchos permisos y podemos hacer uso comercial de la herramienta eso es eso es una gran ventaja no porque muchos de los software que existen actualmente para optimización son de licenciamiento entonces hay que pagar una licencia si queremos usarlo para uso comercial para uso académico y de investigación muchas otras herramientas te lo dan gratis pero ya para uso comercial hay muy pocos entonces una de las ventajas de esta herramienta es que precisamente pues podemos hacer uso gratis ustedes podrían hacerse consultores y podrían utilizar este framework y cobrar por ello si nadie les va a decir algo hasta este momento entonces bueno aquí mencionan algo importante que ellos dicen optimizamos ellos este framework optimiza problemas de planeación pero que es un problema de planeación bueno pues de acuerdo a lo que ellos tienen en su guía de usuario que esta imagen yo la saqué de su guía de usuario ellos definen un problema de planeación como cuando se tienen que optimizar metas con recursos limitados bajo ciertas restricciones por ejemplo maximizar nuestra ganancia económica minimizar la huella ecológica maximizar la felicidad de los empleados también porque no con recursos limitados a lo mejor tenemos cierto tipo de tareas como el ejemplo que les mostré que las queremos ejecutar pero tenemos una cantidad de empleados limitada queremos repartir productos como el problema del vehículo routing problem pero solamente tenemos una cantidad limitada de vehículos cantidad limitada de tiempo de presupuesto bajo ciertas restricciones cuáles son las restricciones pues bueno pueden ser varias por ejemplo los empleados solamente trabajan en ciertos horarios no trabajan las 24 horas y bueno hay infinidad de restricciones que se involucran al momento de abordar este tipo de problemas otra de las ventajas de Opta Planner pues es como está hecho en Java pues entonces es multiplataforma bueno puede correrse en diferentes plataformas mejor dicho por ejemplo puede ejecutarse en Linux en Mac en Windows puede hacerse uso empresarial de él y por bueno también esta que está acá pues es compatible con otros lenguajes de programación que estén en la plataforma Java como lo es Scala hay otros hay varios lenguajes que han surgido últimamente que también son compatibles con la JVM de Java y bueno esas son algunas de sus ventajas los algoritmos soportados por este framework pues son soportan tres principales tipos de algoritmos los primeros son los algoritmos de búsqueda exhaustiva que son los que ya les mencioné estos tipos de algoritmos son soportados por Octaplaner también soporta heurísticas constructivas y también soporta metaheurísticas ¿cómo funciona? bueno pues es la idea de cómo funciona es simple porque nosotros nos vamos a concentrar en esta parte que está acá que consiste en codificar mediante programación orientada a objetos los diferentes objetos que se van a involucrar durante nuestro proceso de optimización vamos a tener un problema se lo vamos a pasar al software de Octaplaner y vamos a obtener una solución así funciona más o menos así a muy alto nivel obviamente nosotros nos centramos en esta parte de acá y lo que hacemos el modelo lo modelamos con programación orientada a objetos se lo damos al framework elegimos qué algoritmo queremos utilizar y pum nos da la solución y esa es una de las ventajas también que en caso de que por ejemplo no queramos invertir tanto tiempo en desarrollar algoritmos desde cero puede que sean suficientes con los que ya el framework tiene entonces esa es una de las ventajas de este framework de Octaplaner cómo funciona también bueno pues el framework maneja dos tipos de restricciones cuando hablamos del manejo de restricciones podemos tener dos tipos de restricciones o más tipos pero digamos que estos dos son los más comunes tenemos restricciones duras y tenemos restricciones suaves una restricción dura es aquella que no tiene que ser rota por ningún motivo o tratar de que de que no sea rota nunca por ejemplo una restricción dura con el con el ejemplo de scheduling que les monté mostré anteriormente es de que un maestro no puede enseñar dos lecciones al mismo tiempo si esa es una nos parece obvio no un profesor no puede hacer eso o no debería al menos una restricción suave podría ser de que por ejemplo el profesor no le gusta enseñar los viernes en la tarde a lo mejor le gusta irse temprano para hacer otro tipo de actividades y no tener que estar ahí con los alumnos esa es una restricción suave y bueno pues la diferencia entre una dura y una suave como ya lo comenté es de que la restricción dura no debe ser rota y la restricción suave puede ser rota pero pues si podemos respetarla mejor no ok entonces anteriormente pues yo les había comentado que una solución cuando estamos hablando de un problema de optimización lo que nos dice si una solución es buena o no es buena es la función objetivo la función objetivo nos representa la calidad de la solución en el framework de Upta Planner nosotros no tenemos algo bueno tenemos algo parecido pero el concepto es un poco diferente nosotros tenemos el concepto de en Upta Planner el concepto de manejar scores si este score y así lo definen ellos representa la calidad de una solución en específico mientras el score sea mayor significa que la solución va a ser mejor si y bueno lo que Upta Planner hace es que busca la mejor solución en el tiempo en un tiempo de cómputo factible eso es lo que hace eso es lo que hace este el framework no estoy viendo aquí como subrayar y bueno nada más para para que para reforzar esto que acabamos de mencionar cada solución en un problema de planeación puede ser bueno graded puede ser ponderada con un score si eso siempre así es como funciona o sea nosotros cada solución que tengamos el framework le va a dar un puntaje con base al score que está basado en restricciones suaves y en restricciones duras mientras nuestra solución rompa más restricciones va a ser una solución con peor calidad mientras rompa menos restricciones va a ser una mejor solución si así es como como funciona ahora como se maneja el score pues bueno este como ya les mencioné pues el score se computa con base a las restricciones entonces cada restricción tiene que penalizar o tiene que recompensar la calidad de una solución por ejemplo retomando el ejemplo del scheduling por ejemplo de que se calendarizaban las materias de la escuela si nosotros teníamos una solución por ejemplo en donde un profesor fuera asignado a dos clases al mismo tiempo pues está rompiendo una restricción dura ¿no? entonces esa entonces el que se esté rompiendo esa restricción tiene que ser penalizado eso es a lo que nos referimos con esta slide y bueno ya casi este casi creo que creo que ya este es casi de los últimos temas respecto al framework en Optaplanner pues se manejan varios tipos de solución si tenemos una posible solución que puede ser cualquier solución sin importar si rompe o no rompe restricciones tenemos una solución factible ¿qué es una solución factible? pues es una solución que no rompe una restricción dura una solución que no rompe ninguna restricción dura esa es una solución factible ¿sí? y bueno hay problemas donde por ejemplo si los formulamos de manera no adecuada en donde no existan soluciones factibles y bueno por último la solución óptima es la solución con el score más alto esa es la que queremos que sería equivalente a los que le comentaba anteriormente queremos la solución con el mejor objetivo queremos el óptimo global del problema ¿no? eso es lo que nos interesa y bueno también se maneja otro concepto que es la solución mejor encontrada que es que es la solución con el mayor score encontrado en un tiempo de cómputo dado ¿sí? esa es la solución que nos va a retornar Optaplanner nosotros vamos a ejecutar el framework le vamos a decir ejecútate por 10 minutos y nos va a devolver una solución esa va a ser la mejor solución que el framework haya encontrado durante todo el procedimiento de búsqueda ok este bueno ok vale y bueno continuando con con el framework de Optaplanner pues ya entrando a lo mejor ya un poquito más en los conceptos de lo que requiere una aplicación que va a utilizar el framework de Optaplanner es que nosotros sepamos identificar son varias cosas pero igual no es necesario que se las aprendan de memoria porque si las vamos a usar ahorita pero pero yo voy a ir guiando como se va a hacer la siguiente práctica es que Optaplanner siempre 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 va a necesitar entidades de planeación y que son las entidades de planeación pues son objetos que Optaplanner necesita para planear no o sea el mismo el mismo nombre ya no los dice por ejemplo en el problema de scheduling cuáles eran nuestras entidades de planeación pues posiblemente era la entidad curso la entidad profesor teníamos varias entidades que se involucran ahí durante el procedimiento de búsqueda tenemos variables de planeación que son las propiedades son los atributos de una entidad de planeación que especifica el valor de planeación que puede ser cambiado durante el procedimiento de búsqueda sé que a lo mejor ahorita esto parece un trabalenguas pero ahorita que vayamos y lo veamos ya más en código lo vamos a entender mucho mejor una una variable de planeación también necesita otro otro objeto que es un value range provider que un value range provider lo que nos va a decir cuáles son los posibles valores que nuestra variable de planeación puede tomar ¿sí? en este caso como estamos trabajando con optimización combinatoria nuestro value range provider pues casi siempre va a tener que retornar nada más variables que sean discretas ahorita lo vamos a ver en un ejemplo más concreto y bueno creo que casi ya por último pues nuestro nuestra aplicación pues necesita un proveedor de restricciones alguien que nos diga si nuestra solución es buena o es mala ¿sí? este proveedor de restricciones constraint provider es lo que nos va a decir cuál es el score de nuestra solución ¿sí? y bueno ya de manera general todo esto todas estas de planning variables planning entities constraint provider se relacionan con el objeto principal que es un que es un objeto planning solution así es como lo maneja OptiPlanner ¿qué es un planning solution? pues es la instancia de un problema que necesita ser resuelta pero es gropeada a una java a una java class y es lo que se le conoce como una planning solution y esta clase pues va a representar el problema de planeación y va a representar también su solución y bueno ya por último ahora sí una clase de planning solution requiere una propiedad que sea el score que es lo que nos va a decir qué tan buena es la solución ¿sí? yo sé que a lo mejor repito otra vez estos conceptos así a lo mejor platicados pues se vuelven muy complejos y pareciera que es mucha información pero ahorita que vayamos a ver el ejemplo de Napsack nos va a quedar mucho más claro el poder identificar cuál es una variable de planeación cuál es una entidad de planeación cómo se pone el score dónde lo pongo pero ahorita vamos a ver que no es tan complicado como parece ok y ya bueno por último pues durante nuestro proceso de planeación algunas veces podría ser necesario que requiramos información de ciertos objetos que no van a cambiar durante la planeación pero que su información sí es necesaria durante el proceso de optimización este tipo de objetos es lo que les vamos a llamar como Problem Fact Properties y bueno ahorita vamos a ver más en concreto entonces este diagrama resume todo lo que les acabo de decir tenemos nuestro objeto principal que va a ser un Planning Solution que dentro va a contener una entidad de planeación y a su vez la entidad de planeación puede tener una o más variables de planeación sí además pues bueno estas variables de planeación requieren de un Value Range Provider que nos diga qué valores puede tomar nuestras variables de planeación nuestro problema también requiere un score que nos diga qué tan bueno va a ser nuestra solución y opcionalmente pues requiere también objetos otro tipo de objetos Problem Facts que nos dicen son información adicional que nosotros podríamos requerir durante mi procedimiento de optimización y bueno por último acá pues tenemos un Constraint Provider que lo que como les comenté anteriormente esto nos va a dar nos va a proporcionar las restricciones que nuestro problema que está acá que tiene todo esto tiene que cumplir sí ok bueno pues ahora sí vamos a manos a la obra el problema el problema napsack no sé antes antes de que yo empiece a hablar de este problema quisiera preguntar si alguien de aquí de la audiencia ya conoce este problema o sabe de qué trata y que nos pueda platicar más o menos en qué consiste nadie lo había conocido no al menos yo no ok bueno pues este problema trata de lo siguiente tenemos una mochila que tiene una capacidad por ejemplo en este caso esta mochila tiene 15 kilogramos y tenemos varios objetos en este caso estos objetos son cajas cada caja tiene una recompensa un profit y tiene un peso entonces yo tengo que seleccionar qué objetos pongo dentro de la mochila de tal forma que yo obtenga el máximo la máxima recompensa pero que a su vez no superen el peso que soporta la mochila porque si le pongo más peso se puede romper por ejemplo entonces es un problema pues está fácil de entender está fácil de entender por ejemplo yo podría poner este objeto este objeto verde si pongo este objeto verde que está aquí porque estaría ocupando 12 kilogramos y me quedarían 3 kilogramos si yo elijo este y elijo por ejemplo este que está acá pues ya dentro de la mochila ya estaría cargando 14 kilos porque 12 más los 2 de acá son 14 y podría elegir ya nada más un objeto de un kilo que sería o este que está aquí o este que está acá si elijo este que está acá pues entonces ya completaría los 15 kilos pero de recompensa solamente tendría 4 más 2 6 más 2 8 tendría 8 de recompensa entonces si se entiende el problema o quedan dudas si se entiende bien ok bueno ahora vamos a ver cómo lo cómo lo formulamos cómo lo formulamos este más bien cómo lo planteamos cómo lo planteamos pues vamos a tener como entrada para resolver este problema enteros que sean no negativos que sean n que donde n es la cantidad de objetos tenemos n valores p que p es profit tenemos tenemos n valores w que sería weight que sería el peso y tenemos un w mayúscula que nos dice cuál es la capacidad máxima de nuestra mochila entonces nosotros queremos encontrar un subconjunto de entre 1 y n tal que la sumatoria de los objetos seleccionados no rebase a la capacidad máxima de nuestra mochila eso es lo que nos dice esto que está aquí y esta otra de aquí lo que nos dice es que la sumatoria de los profits sea máximo es decir que obtengamos la máxima recompensa posible eso es ya formulando el problema de de manera formal si todos estos numeritos los planteamos en una tabla para que quede todavía más claro supongamos que número cada una de estas cajas con un número esta es la caja 1 esta es la caja 2 3 4 y 5 por ejemplo el p1 que es corresponde a la caja 1 tiene un profit de 4 sí porque nos da 4 de recompensa y también tenemos un peso de 12 porque es lo que pesa esa caja bueno así esto es nada más para que vean cómo se relacionan estos números de entrada acá con los objetos vale este ok bueno pues creo que hasta aquí termina la parte teórica del problema de NAPSAC pero si me interesa saber si si les queda clara en qué consiste el problema porque ahorita vamos a requerir entenderlo para poder resolverlo con otra plana entonces si por ahí como que los veo indecisos en saber si le entendieron o no a este problema en particular ok ok perfecto este bueno pues una vez que ya hemos entendido el problema ahora sí vamos a vamos a codificarlo permítanme tantito lo que tome un poco de agua ok bueno pues Entonces, la siguiente práctica consiste precisamente en definir las entidades de planeación, las variables de planeación que necesitamos para resolver el problema de NAPSAC. Entonces, aquí vamos a requerir... Estos son los archivos que vamos a modificar dentro del módulo de NAPSAC. La clase Vox, la clase... Perdón. La clase NAPSAC, la clase NAPSAC Solution y la clase NAPSAC Constraint Provider. Estas clases ya están creadas en el proyecto. Lo único que tenemos que hacer es nosotros tener que completar el código. Sí. Y para eso, bueno, me voy a ir aquí al IDE. Este es el IDE. Esta es la clase Vox que hace rato en la primera parte realizamos. No tiene tanto código. Simplemente es poner los atributos, weight, profit y color. Poner el constructor de esta clase y poner sus métodos de acceso. Entonces, aquí en este caso, en el problema de NAPSAC, ustedes, cuando les comenté que las entidades de planeación son objetos que se van a utilizar durante la optimización, ¿Alguien de ustedes podría decirme en el problema de NAPSAC, ya que se los platiqué, cuáles son las entidades de planeación que identifican? Que digan, ah, pues este objeto va a ser una entidad de planeación porque se requiere durante la planeación del, durante la optimización del problema. Ok, bueno, pues, cajas y mochila. Mira, ya por ahí, muy bien. Alguien ya por ahí nos dijo, las entidades de planeación que vamos a necesitar son cajas y mochila. Bueno, pues, la clase cajas ya la tenemos aquí creada, ¿cierto? Ya tenemos aquí la clase Vox. Entonces, ¿cómo le decimos a Java, aquí al lenguaje de programación y al framework, que esta clase de planeación, que esta clase Vox va a ser una entidad de planeación? Pues, muy fácil, simplemente aquí arriba de donde dice Public Class, le voy a agregar una anotación que diga Planning Entity. Ya, eso es todo. Con eso yo le estoy diciendo a mi aplicación que Vox va a ser una entidad de planeación. Sí, ahora a nuestra, a nuestra clase de Vox le falta una propiedad. Nosotros le agregamos estos atributos en un inicio porque pensamos que eran todas las que se iban a requerir. Pero ahorita que les mostré el problema, que les expliqué el problema, podemos ver que hace falta una propiedad que nos diga si una caja va a ser seleccionada para estar dentro de la mochila, ¿sí? Entonces, ahí necesitamos una variable booleana. La voy a escribir acá abajo, abajo de donde dice Color. Libet. Libet. Sí, esto me va a decir si la caja está seleccionada. La tengo que declarar de esta forma. Boolean, así con esta B mayúscula, ¿sí? Muy bien, ¿cuál es el, la otra, la otra, el otro objeto que vamos a ocupar, que tenemos que modificar? Pues es la clase Knapsack. En este momento no tiene nada. Esa mochila que vimos ahí ahorita en el problema de la mochila, vaya la redundancia. Podemos ver que nada más tenía, bueno, puede tener varias propiedades, pero las que nos interesan, pues es simplemente que vimos que la mochila tenía una capacidad, ¿no? Entonces, aquí le voy a poner que la Knapsack va a tener una propiedad de tipo entero que se va a llamar Capacity. Capacity, creo que es la única variable que necesitamos. La única variable que necesitamos. Y vamos a generar el constructor. Recuerden que para generar el constructor, en esta idea en particular, era nada más darle clic derecho, generar. Elijo aquí la opción constructor. Me dice que, me pregunta qué propiedades quiero inicializar con el constructor. En este caso no quiero inicializar ninguna. Entonces, selecciono aquí donde dice Select Known y me genera el constructor. También voy a generar los Getters y Setters. Es de esta clase. Igual le voy a dar así clic derecho. Generar. Me voy a donde dice Getters y Setters. Selecciono las propiedades de las cuales quiero generar sus atributos. Solamente, de las cuales quiero generar sus métodos de acceso, perdón. Solamente tenemos una propiedad aquí. Entonces, la selecciono. Te doy OK y me lo genera. Muy bien. ¿Qué es lo que sigue? A ver, voy a irme a la... A la diapositiva. Ahora, tenemos que modificar la clase Box. Eso ya lo hicimos. Tenemos que modificar la clase Knapsack. Eso ya lo hicimos. Nos falta hacer estos dos. Ahí lo cerré. Ok, nos faltan esos dos. Entonces, me voy a ir este... De este lado, en los archivos, voy a seleccionar la clase... La clase de Knapsack Solution. La voy a abrir. Y voy a ver que... Ya tiene algo de código. Entonces, lo único que tenemos que hacer es completarla. Si recuerdan, yo en este diagrama... Voy a regresarme un poquito al diagrama. Les mencioné aquí que... Que una... Ahí. Ok, les mencionaba que una entidad de planeación... Tiene que tener... Perdón, que un problema... Que un Unplaning Solution... Tiene que tener entidades de planeación. Tiene que tener un score. Tiene que tener Problems Facts. Si sean... En caso de que sean necesarios. Y tiene que tener un Value Range Provider. Si. Entonces, estos objetos que están acá adentro... Estos cuatro que están aquí... Son los que tenemos que escribir dentro de nuestra... Knapsack Planning Solution. Si. Por ejemplo, aquí me dice... Aquí ya le puse un comentario yo... Que especifica que aquí en esta línea... Tenemos que agregar... Las entidades de planeación. En este caso, como tenemos varios objetos... Vamos a utilizar una lista... Una lista de objetos de tipo caja... Y a esta lista le voy a llamar Boxes. ¿Sí? Boxes. Y como le especifico que va a ser un... Que estas van a ser las... Entidades de planeación. Pues, le voy a poner Planning Entity. Pero como estoy manejando una lista... Estoy manejando una lista... Entonces, tengo que hacer... Es una colección de elementos. Entonces, yo lo voy a poner aquí en la anotación... Que este es... Un Planning Entity Collection Property. ¿Sí? Nos vamos... Aquí al siguiente paso... Agregar Problem Fact Property. Yo les había comentado que los Problem Fact... Son objetos que contienen información... Que no va a cambiar... Pero que necesitamos su información... Para resolver... Bueno, durante el proceso de optimización. En este caso, la mochila... El objeto mochila como tal... Es un Problem Fact Property... Porque sí tiene una capacidad... Pero esa capacidad nunca va a cambiar... Siempre va a ser la misma... Al menos en esta versión que... Que este... Que estamos trabajando... Entonces... Yo lo voy a poner aquí... Que voy a poner un problema... Un este... Objeto de tipo Knapsack... Que se va a llamar también Knapsack... Pero con K minúscula... Este es Knapsack con K minúscula... Este es el nombre del objeto... Y esta es la clase... Y como le especifico... Como le especifico... Que es un Problem Fact Property... Pues... Igual con la anotación... Esto es un Problem Fact Property... ¿Sí? Muy bien... Hasta aquí... ¿Alguna duda? No sé si... Si alguien de los que estaba haciendo el ejercicio... Todavía me va siguiendo hasta aquí... Sí, todo bien... Sí, todo bien... Ok... De todas maneras... Si se pierden o sí... Pues... No se preocupen... Ok... Ok... Ahora... El siguiente... Elemento que tenemos que agregar... Aquí a nuestra clase... Es un Value Range Provider... Aquí a lo mejor... Es donde podría venir un poco la parte confusa... Porque nosotros ya identificamos que las cajas son las entidades de planeación... Pero todavía no hemos definido cuál va a ser la variable de planeación... Recuerden que la variable de planeación va a ser la variable que va... Esa sí va a cambiar... Va a estar cambiando sus valores... Y bueno... Les adelanto la respuesta... La variable de planeación sería la variable de planeación que está en la clase Box... Esta variable que dice Selected... Porque va... Esta variable solamente puede tomar dos valores... Verdadero... Si esta... Si la caja va a ir... Dentro... De la mochila... O falso... Si no va a ir dentro de la mochila... Entonces... Esta es una variable que va a estar cambiando... ¿Sí? ¿Cómo especifico yo que esta variable es una variable de planeación? Pues... Igual... TANNING Variable... Y bueno... Le agrego Planning Variable... Y esta... Esta... Este código adicional que le agregué... Que es ValueRangeProviderRefs... Nos va a servir para que nosotros... Eh... Le especifiquemos... De qué valores puede tomar... Esta variable... De dónde los va a obtener... ¿Sí? Porque acuérdense que... Que yo les... Bueno... Si me regreso acá al diagramita... Yo pues... Ya estamos ahorita declarando aquí las Planning Variables... Si en este caso solamente... Es... Vamos a necesitar un Planning Variable 1... Y le necesitamos proporcionar un ValueRangeProvider... Pero que este ValueRangeProvider... No va a ir dentro de la entidad... Sino va a ir... En el objeto general que es el de PlanningSolution... Entonces... ¿Cómo hacemos eso? Bueno... Pues nos vamos aquí al... Al KnapsackSolution... Y aquí donde dice... Add ValueRangeProvider... Voy a agregar... Un arreglo... De booleanos... Voy a poner... Range... Y le van a venir los valores... True y False... Porque esos son los valores que puede tomar... Variable de planeación... Y... ¿Cómo le especifico que es un ValueRangeProvider? Es así... Declaro el arreglo... Y le pongo esta anotación... De que va a ser un ValueRangeProvider... Que le va a proponer... Que le va a proveer... Perdón... Valores... A la variable de planeación Selected... ¿Cuál es la variable de planeación Selected? La que está... Acá en Box... Perdón... Esta que está aquí... Si se dan cuenta... Esto debe coincidir... Con... Esto... ¿Qué es lo que sigue? A ver... Vamos a ver nuestro diagrama... ¿Alguien me puede decir... Que pudiera participar... Para hacer esto un poco más interactivo... Que pueda decir... ¿Qué elementos de aquí ya agregamos... Y cuáles nos faltan... De este diagrama? Con confianza, eh... No pasa nada si... Si nos equivocamos... Restaría el Score... Y el Problem Facts... ¿Restaría el Score? El Score faltaría... El Problem Facts... Ya lo agregamos aquí... Aquí está... El Problem Facts Property... Entonces lo que nos faltaría... Ya nada más... Es el Score... Y el Constraint Provider... ¿No? Entonces... ¿Cómo agrego yo el Score? Pues nada más... Le voy a poner aquí... Private... Hard... Hard Soft Score... Le voy a poner... Score... Así... Igual le agrego... Una anotación... Donde le pongo... Que es un Planning Score... Un Planning Score... Ahora... Ok... Este... Muy bien... Ah... Bueno... Con esto ya estaríamos... Voy a regresarme al diagrama... Con esto ya estaríamos poniendo dentro... Todos los elementos que necesitamos... Dentro de nuestra entidad de solución... Que es nuestro objeto... Knapsack Solution... Lo único que nos falta... Es el Constraint Provider... ¿Sí? ¿En dónde se encuentra el Constraint Provider? Pues bueno... Aquí en la parte izquierda... En donde tenemos... Nuestro... Nuestros paquetes... Hay un paquete que se llama Score... Que dentro... Tiene un objeto que se llama... Una clase... Perdón... Que se llama Knapsack Constraint Provider... Entonces... Lo voy a abrir... Y... Es un objeto... Es una clase... Que de entrada ya trae código... Pero que... Falta... Que se... Acomplete... ¿Vale? Muy bien... Bueno... Pues en el problema de Knapsack Solution... Perdón... En el problema de Knapsack... La forma en la que lo vamos a resolver... Es con una restricción dura... Y con una restricción suave... La restricción dura... Es que... Eh... Los objetos que metemos a nuestra mochila... No deben separar... No deben superar... Perdón... La capacidad de la mochila... Sí... Esa es nuestra restricción dura... ¿Y cuál sería nuestra restricción suave? Pues bueno... Lo que queremos hacer... Eh... Aquí más que una restricción suave... Lo que nosotros es que vamos a... A recompensar... O sea... A dada una solución... Vamos a recompensar... Los elementos que nosotros metamos a nuestra mochila... Sí... Le vamos a ver... Le vamos a recompensar... Porque nosotros queremos maximizar... El... La recompensa que nos da cada uno de los objetos... Sí... Entonces... Eh... En este... En esta clase pueden ver que hay tres métodos... Este método que está aquí es el método principal... De... De un... De un constraint provider... Que lo que nos va a retornar... Es como una especie de arreglo... De diferentes restricciones... Y pues en este... En este... En esta clase podemos... Como ya les comenté... Tenemos dos restricciones... Una es la restricción dura... Que es la de evitar que no... No tengamos más de... Eh... Que no metamos más elementos de los que la mochila soporta... Y la tercera es... Eh... Que nosotros podamos maximizar... El profit de los elementos que vamos a meter a la mochila... ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues vamos a empezar con la restricción dura... Eh... De entrada lo que va a ser esta primera línea que estoy subrayando aquí... Es que va a iterar... Va a iterar... Sobre las entidades de planeación que sean de tipo box... Que serían las cajas... Las cajas que queremos seleccionar para meter a nuestro... A nuestra mochila... Pero no vamos a meter... No vamos a meter este... Perdón, no vamos a... Eh... Tomar en cuenta cualquier caja... Sino solamente vamos a tomar en cuenta... Las cajas... Que... Que hayan sido seleccionadas para meterse dentro de la mochila... ¿Quién las va a seleccionar? Pues la va a seleccionar el algoritmo... Nosotros simplemente vamos a ponerle las reglas al algoritmo... ¿Sí? Nosotros... Este... Con esta otra línea que estoy aquí... Eh... Subrayando... Yo voy a filtrar que solamente me tome en cuenta las cajas... Que están siendo introducidas dentro de la mochila... Y bueno, con esta otra... Con esta otra... Línea... Yo lo... Eh... Yo lo que hago es... Sin entrar en tantos detalles de qué es lo que está haciendo el código Java... Es que con esta línea yo estoy... Eh... Estoy haciendo un join... Con la entidad de Napsack... Porque... Voy a utilizar su información... Para resolver mi problema... O sea, yo solamente quiero... Eh... Saber la capacidad del Napsack... ¿Sí? Entonces... Eh... Al último lo que tenemos que agregar acá... Sería la penalización... ¿Cómo vamos a penalizar... Cuando los objetos... Las cajas que hayamos metido en nuestra mochila... Sobrepasen su capacidad... ¿Cómo sabemos que la va a sobrepasar? Bueno, porque... Aquí en esta penúltima línea... Nosotros vamos a tomar solamente... El caso de que la solución... De que los elementos... Que la suma... Que la suma de los elementos que están dentro de nuestra mochila... Superen a la capacidad del Napsack... Es cuando ahora sí tenemos que penalizar... ¿Sí? Y bueno... ¿Cómo penalizamos? Pues solamente tenemos que completar aquí esta línea que está aquí... Eh... Aquí la función penalize... Es una función aquí del... Del framework... Va a requerir... Va a requerir... De tres atributos... El primer atributo... De tres parámetros... Perdón... El primer parámetro va a ser el nombre de la restricción... Por ejemplo... Yo aquí le puedo poner el nombre que yo quiera... Maximum Capacity... Eh... Y el siguiente... Vamos a poner... ¿Qué tipo de restricción... Eh... Queremos... Que en este caso es una restricción dura... Entonces le damos... Hard... Soft Score... One Hard... Ah... De hecho... Les había dicho que eran tres parámetros... ¿No? El tercero es opcional... Pero de entrada solamente le vamos a pasar estos dos... ¿Sí? Que es este... Que es el nombre de la restricción... Y si es una restricción suave... O si es una restricción dura... ¿Sí? Bien... Pues... Con eso estaría completo ya... Este... Este... Este segundo método... Este método que está aquí... Eh... El tercer método... En donde tenemos que... Eh... Especificar que nosotros queremos... Maximizar... El profit... Que nos van a dar... Los elementos... Las cajas que metamos a nuestra mochila... En lugar de penalizar... Vamos a hacer un reward... Un reward... Eh... Igual lo mismo... Vamos a iterar sobre... Sobre las cajas... Vamos a tomar las cajas... Que hayan sido seleccionadas... Que hayan sido seleccionadas... Y... Aquí voy a especificar... Cómo se va a... Cómo se va a... Cómo vamos a hacer ese reward... Reward... Perdón si no lo pronuncio bien... Mi pronunciación en inglés no es muy buena... Pero... Los parámetros que va a recibir... Son... Eh... Similares a los que están acá arriba... Si en este caso necesitamos el nombre de la restricción... Que aquí nosotros lo que queremos es... Maximizar... Profit... Así lo voy a poner... Esta va a ser una restricción de tipo suave... De tipo OneSoft... Pero aquí no queremos nada más este... Bueno aquí queremos... Que tome en cuenta el valor... El valor que... El profit que nos va a dar cada una de las cajas... Entonces para que... Para que esta compensación... Se haga tomando en cuenta... El profit que nos va a dar cada objeto... Se lo tenemos que especificar acá... ¿Sí? Aquí le voy a poner este... Box... Y aquí le voy a poner... Box.getProfit... Bueno de acuerdo a lo que me muestra aquí las recomendaciones... Esto se puede... Se puede este... Resumir... De forma más simple... Entonces si se dan cuenta los parámetros son similares... Necesitamos el nombre de la restricción... El tipo de restricción si va a ser suave... Y... Eh... Qué tanto... Este... Qué tanto va a impactar... Cuál va a ser el valor que va a impactar en esa restricción... En este caso... Yo aquí le puse getProfit... Porque lo que quiero es de que... Si yo... En la mochila meto... Elementos... Que tienen un mayor profit... Pues el algoritmo le va a dar prioridad a esas soluciones... En donde... El profit es mayor... ¿Sí? Eh... Ok... Bueno... Ahorita estoy viendo que me falta... Me faltan... Me falta una cosa... En este método que está aquí en la parte superior... Yo les había dicho que era el método principal... Aquí es donde vamos a mandar a llamar... A estas dos restricciones que acabamos de poner... Entonces... Simple... Aquí donde dice cal... ConstraintFunctionHere... Le voy a dar... Este... MáximoWeight... Le voy a mandar el parámetro ConstraintFactory... Que me marque aquí... Y también le voy a poner el... Ok... Y pues de esta manera aquí podemos ver que... Este método... Lo que nos va a retornar va a ser... Un arreglo de restricciones... Que está formada por las restricciones... Que acá abajo acabamos de especificar... ¿Sí? Muy bien... Ahora... Ahora que estoy viendo ahorita este código... Me acabo de dar cuenta... Que esto en rojo me está marcando un error... Porque yo cuando... Cuando escribí... Este atributo de Selected... En... En la clase de Box... Se me olvidó generar sus getters y ceders... Simplemente generé la... La propiedad... Pero no... No puse sus... Sus métodos de acceso... Entonces... Se los voy a agregar ahorita... Me voy a ir a la clase Box... Y hasta acá abajo... Voy a generar... Los métodos de acceso de esa variable... De la variable Selected... Le voy a dar clic derecho... Le voy a dar Generar... Le voy a dar... Getter and Cedder... Y selecciono... La variable Selected... Ya con eso me los genera... Y si me regreso acá... A mi Knapsack Constraint Provider... Pues ya... Ya me dejó de marcarlo en rojo... ¿No? Porque... Lo marcaba en rojo... Porque no lo había reconocido... Porque pues no... No había escrito yo esos métodos de acceso... Ok... Este... Bueno... ¿Qué es lo que nos falta? Estaba escribiendo otra cosa que no era... Pero... Pues me parece que eso... Creo que ya es todo... A ver... Vamos a ver si no nos equivocamos... Ah, ok... Ya vi que me faltó algo... Dentro de... Aquí dentro de la clase de Box... Le generamos un constructor vacío... ¿Sí? Pero yo en el código que había escrito para poder probar la aplicación... Le había generado un constructor... Con... Todos los parámetros... Entonces yo aquí voy a generar otro constructor... En Java... Una de las ventajas de Java es que igual podemos tener múltiples constructores... Entonces... Aquí abajito del constructor voy a generar otro constructor... Nada más le voy a dar clic derecho... Le voy a dar aquí donde dice generar constructor... Y como sí quiero que este... Que este... Constructor contenga... Las primeras tres variables que serían peso, profit y color... Las voy a seleccionar aquí... Selecciono el peso... El profit... Y el color... Le voy a dar... Ok... Y... Eso debería ser suficiente... Voy a ver este... Voy a hacer una prueba de a ver si ya me está funcionando... Voy a correr... Crucen los dedos... Y parece que sí está funcionando... Ok... Este... Sí... Muy bien... Ahora para... Finalmente para correr ya el proyecto... Que nos vamos a ir a la clase de Knapsack Main... Que está aquí en el paquete de App... Y podemos ver que aquí hay un montón de código que yo ya había escrito... Sí... Es necesario que aquí nada más identifiquemos cuáles son las partes importantes... ¿No? Por ejemplo... En esta sección que estoy aquí yo... Que estoy aquí mostrando... Yo estoy creando las cinco cajas que nosotros tenemos... En la imagen de Knapsack... Del problema de Knapsack que les había mostrado... Yo aquí ya le estoy poniendo el peso... El profit que me dan... Y hasta le puse el color... ¿Sí? Después lo que hice es... Que creé una lista con esas cajas... Después lo que hice aquí fue... Crear el objeto de Knapsack... Y le puse que la capacidad sea 15... Que sería el 15... El 15 que mostramos acá en la... En la imagen... Este 15 que está aquí... Y bueno... Lo que se hace de aquí en adelante... Esto que estoy subrayando... Es... Es crear la instancia del Solver... Por ejemplo... Aquí creo... Perdón... Aquí creo... Aquí creo el objeto del problema... O sea... El Planning Solution... Le paso las cajas... Le paso el Knapsack... Y lo que hago aquí ya... Es crear el Solver como tal... Y su configuración... Estoy diciendo que quiero un Solver... Que la clase de solución... Va a ser Knapsack Solution... La entidad de solución va a ser... Las entidades de solución... Va a ser nada más la clase Box... ¿Cuál es el proveedor de restricciones? Va a ser el Knapsack Constraint Provider... ¿Cuál va a ser el límite para terminar la ejecución? Porque le tenemos que poner un límite... En este caso yo le había puesto 10 segundos... Pero le voy a poner 5... Y... Ya... Lo que hace después esta línea... Estas líneas que están aquí... Perdón... Ya instancian como tal el Solver... Y esta línea específica... Que estoy aquí subrayando... Soluciona el problema... Soluciona el problema... Y en las líneas que están acá abajo... Lo que se hace es simplemente imprimir... Cuáles son los elementos... Que fueron seleccionados... Para estar dentro de la mochila... Entonces si yo lo ejecuto... Podemos ver que... Estas son advertencias... No le hagan caso... Que ya me dice que... Bueno... El resultado de mi restricción suave... Fue de 15... 15 soft... Y... Las cajas que... Al final el algoritmo decidió meter... Es la caja color azul... La roja... La amarilla... La amarilla... Y la gris... Que serían equivalentes... Que serían equivalentes... A ver... ¿Cuáles les había dicho? La azul... Esta que está aquí... La roja... Este de aquí es rojo... Yo la tomé como rojo... La amarilla y la gris... La amarilla... Y la gris... Sí... Estas son las cajas... Que el algoritmo nos dice... Estas son las que... La solución final... Son las que... Las cajas que estarían dentro de la... De la napsack... ¿Alguien me puede decir por qué... Aquí yo obtuve que... En mi restricción suave... Tengo un 15... Un 15 soft... ¿O a qué se refiere ese 15 soft? ¿O a qué se refiere ese 15 soft? Pues bueno... Ese 15 soft... Viene de la suma... De los profits... De estas cajas que fueron seleccionadas... Por ahí un compañero comenta que la capacidad de la mochila No, bueno, es una casualidad que haya dado también 15 Pero ese 15 viene, por ejemplo, de la suma de este 2 Más este 1, serían 3 Más este 10, serían 13 Más este 2, serían 15 Entonces, lo que nos está diciendo esta solución Es que nosotros metemos esta caja con un profit de 15 Con una recompensa de 15 O sea, que al meter estas cajas dentro de la mochila Obtendremos una recompensa de 15 Y este 0 hard significa que no se está rompiendo ninguna restricción dura Eso es lo que significa el... Así es como se interpreta este resultado que obtuvimos ¿Sí? Ahora, a lo mejor aquí alguien de ustedes se podía preguntar Bueno, aquí configuramos... Le configuramos las restricciones, las entidades de planeación Pero en ningún momento hablamos de qué algoritmo queremos que usara para resolver este problema Pues bueno, cuando hablamos... A un compañero pregunta que si no hay penalización entonces En este caso, la solución que encontró el solver La solución que encontró el solver No rompe ninguna restricción dura Dura, Carlos Porque... O sea... Porque si se encontró una solución que fuera factible Recuerden que una solución factible es aquella que no rompe ninguna restricción dura Entonces, muy posiblemente el algoritmo internamente cuando se estuvo ejecutando Si tuvo algunas soluciones candidatas que no eran factibles Porque si estaban penalizadas con la restricción dura Pero pues ya eventualmente el algoritmo encontró una solución que fuera factible Que no rompiera ninguna restricción dura Y que si maximizara la recompensa que nos dan los objetos Entonces, en esta solución que nos muestra no hay penalización en las restricciones duras Bueno, eso era para responder al compañero Les comentaba que cuando estamos hablando de los algoritmos que estamos eligiendo En este caso, el solver, el framework Cuenta con dos tipos de configuración Uno es configurar el solver por medio así de código Java Así diciéndole cuáles son nuestras entidades Cuáles son nuestras restricciones y todo eso Bueno, diciéndole cuál es nuestro Constraint Provider La otra forma es con un archivo XML Que es la forma recomendable Ahorita como lo puse aquí, eso no sería lo recomendable Entonces lo que voy a hacer es de que voy a comentar esto Para comentar aquí dentro de este editor de código Simplemente selecciono Me voy aquí donde dice Code Y selecciono la opción que dice Comentar Comentarios con línea Y voy a descomentar las dos líneas de arriba Igual, lo mismo Lo que hacen estas dos líneas que yo comenté Que yo descomenté aquí Es que van a reemplazar a las líneas que yo tenía acá abajo Y yo aquí le estoy diciendo que el solver Se va a crear con la configuración de un archivo XML Que ese archivo XML Está dentro de la carpeta resources Que podemos ver aquí donde vemos los archivos Aquí yo veo resources Y veo que hay un archivo que se llama Napsack.xml Muy bien Ok, entonces entro a este archivo Y puedo ver la configuración Voy a ejecutar otra vez este archivo Nada más para ver si Perdón, esta módulo de Napsack Nada más para ver si Si ahorita que cambié Esto que acabo de comentar Por esta línea hubo algún cambio A ver, lo ejecuto Y parece que no Y el resultado sigue siendo lo mismo Bien, vamos a este archivo Napsack.xml Bueno, pues este archivo Nos va a servir para especificar La configuración del solver Por ejemplo, yo La lógica es un poco similar A la otra forma en como lo teníamos configurado Por ejemplo, en este caso Solamente teníamos una clase de solución Que es NapsackSolution Una entidad de planeación Que es la que está en el paquete Domain Que se llama Box Con este código que está acá Yo le estoy especificando Cuál es el proveedor de restricciones Para este problema Aquí yo le estoy especificando El tiempo, el límite de ejecución Y yo acá abajo le estoy especificando Qué tipo de algoritmo Quiero que me utilice Yo aquí le estoy especificando Que quiero un algoritmo Que sea de búsqueda exhaustiva Y que sea de fuerza bruta Si yo quisiera cambiar No quiero que usar fuerza bruta Y quiero utilizar el algoritmo De branch and bound Pues simplemente Tengo que hacer este cambio Y lo ejecuto yo Y va a funcionar igual Simplemente que ahora Va a utilizar el algoritmo Branch and bound En lugar de utilizar El algoritmo de fuerza bruta Que ya vimos cuáles son Las diferencias entre ellos Entonces Bueno pues en eso consiste Esta práctica de Con el knapsack problem Con el problema de la mochila Este es un problema Que pues en la aplicación Nos puede servir Para saber qué elementos Pues Podemos Nos dan un mayor beneficio ¿No? Por ejemplo Las empresas de paqueterías Puede ser que utilicen Algunas versiones De este tipo de De problemas Para decidir Qué paquetes Le conviene repartir Hay otras extensiones De este problema ¿No? O sea Esta versión de knapsack Es la variante más sencilla Bueno Es Computacionalmente Es compleja Pero es Con más sencilla Me refiero a que es La variante más común ¿No? La que podemos encontrar En cualquier libro De optimización Bueno pues Voy a cerrar Todos los archivos Ahorita que tengo abiertos Y con eso Cerraríamos La práctica De knapsack Hay una última práctica Que consiste En otro problema Que ese ya es el último Bueno si todavía Si nos da tiempo Yo creo que vamos A terminar antes Y bueno Ya vimos Lo que es el problema De knapsack problem Ahora Bueno Antes de pasar Al siguiente problema La siguiente práctica Quisiera preguntar Si hubo alguna duda Respecto al solve Respecto al problema Algunas dudas Que haya quedado Por ahí Ok bueno Si no hay dudas Entonces Pasamos al último tema A ver Una persona Levantó la mano Creo que si Tienen permitido Activar el micrófono Este Una Una duda Aquí este Pero va más Pero no sé No sé Del lado del Del framework De la librería Esta que nos estás Mostrando Pero Se Se podría Aplicar esto Para temas Más complejos Es decir Que en este caso La mochila No sé Tuviera ciertas Características Como de Llevar No nomás Este cierto Peso Sino también No sé Cierto Líquidos O cosas Un poco Frágiles Digo No sé Si me da Explicar Con eso Pero O sea Cosas con otros Atributos Diferentes Que es más Costoso En este caso Mover Como en el ejemplo De la mochila Si Si así es Estos problemas Pueden Hacerse tan Complejos Y Por ejemplo Podría ser Que tuviéramos Varias mochilas No nada más Una mochila Podríamos tener Varias mochilas Y pudiera ser Que por ejemplo Que las mochilas Sean de capacidades Distintas También se podría Eso Y podríamos También tener Otro tipo De restricciones No Ahorita nada más En la mochila Queríamos meter Objetos Que Tuviera Que soportaran Que la mochila Soportara el peso Pero anteriormente Una compañera Había comentado Por ahí Que los objetos Que las cajas Podían tener Tamaño Entonces también La mochila Podría tener Una capacidad Que fuera En centímetros En pulgadas Cúbicas O algo así Todo ese tipo De restricciones Se pueden considerar Lo único que sí Es de que al momento De escribir Tu constraint provider Tienes que Escribir Las restricciones De manera adecuada Y sí Sin problema O sea tú Haciendo esas Yo considero Que la parte difícil De este De a lo mejor De manejar Este framework Pues sería Precisamente Saber Modelar E identificar Cuáles son las variables De planeación Y cómo Especificar Las restricciones Una vez que uno Sabe eso No hay que preocuparnos Por el algoritmo Ya vimos que es bien fácil Cambiar de un algoritmo A otro Pero sí Respondiendo A tu respuesta A tu pregunta Perdón Sí Se podrían considerar Muchas más restricciones Muy bien Gracias Ok Bueno Pues el siguiente tema Es otro tema Que Que es relacionado Igual a un problema De optimización Combinatoria Que es Parecido al problema De facility location Que les mostré Anteriormente Se llama El problema De P medianas Capacitadas Creo que así sería La traducción Pero lo que consiste Este problema Es que de manera Bueno Digamos que lo voy a Plantear un poquito Formal Y después Ahorita Podamos saberlo Con imágenes Para que quede más claro ¿Sí? Este problema Bueno Necesita comentar Un grafo Que en esta ocasión Vamos a asumir Que es un grafo Que está Ponderado Y que está Y que es conexo ¿Sí? Y también De subíndice IJ Va a ser la distancia Del vértice I Al vértice J Recuerden que en un grafo Bueno Normalmente Lo denotamos De esta forma En donde V Es el conjunto De nodos O vértices Y es el conjunto De aristas Y bueno Repito otra vez De subíndice IJ Es la distancia Que hay De I a J Entonces Para resolver El problema De P medianas Capacitadas Primero es necesario Que entendamos El problema De una mediana ¿Qué es una mediana En un grafo? Pues bueno Una mediana Es un nodo Q Se le dice Que un nodo Q Es una mediana Si A este De este disco Le voy a llamar Distancia D estrella Le voy a llamar Q es una mediana De un grafo G Si su Si su Si su distancia Estrella Es menor o igual A la distancia Estrella De todos los demás Vértices Del grafo Y donde D estrella Se define De esta manera ¿Sí? Lo que nos dice Esta sumatoria Es que la D estrella De I Va a ser la distancia De todos los demás Nodos del grafo A nuestro vértice I Sí Eso es lo que va Este Lo que define La D estrella Si lo vemos En un grafo Por ejemplo Como este Que está aquí Que tiene tres nodos Tiene el nodo A El nodo B Y el nodo C Tiene estas aristas Donde estas aristas Representan Las distancias En kilómetros O en unidades De distancia Como lo queramos ver Por ejemplo De A a B Hay una distancia De 1 De B a D Hay una distancia De 1 Y de A a C Hay una distancia De 2 Pues bueno Si quisiéramos Calcular la distancia Estrella De A Alguien me podría decir Este ¿Cuál sería La distancia estrella De este nodo? Nada La fórmula Que yo puse Acá Nadie No se peleen Bueno Me voy a regresar Un poquito acá Digo que La distancia estrella Del nodo I Va a ser La sumatoria De las distancias Del nodo I A todos los demás Nodos Entonces En este caso Para sacar La distancia estrella De A Tengo que Sumar Su distancia Que hay de A A C Que sería 2 Más la distancia Que haya de A A A B Que sería De 1 Entonces 2 más 1 Da 3 Y nuestra distancia Estrella Del nodo A Es 3 Así de fácil ¿Cuál sería La distancia Estrella Del nodo B? Pues lo mismo Sacamos las distancias De B A las demás nodos Las sumamos Y eso nos da La distancia estrella Distancia estrella De B Sería igual a 2 Ahora La mediana De un grafo Va a ser El nodo Con la menor Distancia estrella ¿Sí? ¿Alguien me podría decir De este grafo Pequeñito Que tengo aquí ¿Cuál sería La mediana? ¿Cuál sería El nodo Que represente La mediana? Exacto Así como comenta El compañero Jesús Ahí en el chat Sería B Este sería El nodo Que representa La mediana Y bueno ¿Cómo se resuelve Este problema De la mediana? De un One median problem Pues Aquí hay un algoritmo Muy simple Que Que resuelve Este problema Que básicamente Hace lo que nosotros Hicimos Probar Calcular La distancia estrella De todos los nodos Y quedarnos Con el nodo Que tenga la menor Este recibe Como entrada Este algoritmo Recibe como entrada Un grafo Completo Ponderado El output Va a ser Pues la mediana De g Entonces De entrada Tenemos aquí Que nuestro q Va a ser nulo Y la distancia De q Va a ser Un infinito Positivo ¿Sí? Después Aquí en la línea 3 Vamos a iterar Sobre todos Los nodos De nuestro grafo Y con la línea 4 Vamos A calcular La distancia estrella ¿Sí? Aquí del nodo Y Del que estemos Iterando Calculamos la distancia Estrella Y si nuestra distancia Estrella Es menor De i Es menor A la distancia Estrella De q Pues hacemos Un cambio De variable Nuestra distancia De q Sería igual A la distancia Estrella De i Y q Sería igual A i Y este algoritmo Al final Va a retornar q Que va a ser El nodo Que tenga La menor Distancia estrella ¿Sí? Es un algoritmo One median problem Es un problema Que se puede resolver Con ese algoritmo Y se puede resolver Pues vemos que es un algoritmo Bastante sencillo ¿No? Porque simplemente es un Bueno Este es un for Esto que está aquí En la línea 3 Y aquí en la línea 4 Si lo viéramos En un lenguaje De programación Esto sería otro for ¿No? Para calcular la distancia De i A todas las demás Entonces es un Es un algoritmo Que pues está Fácil de implementar Y fácil de entender El problema es Cuando ya no queremos Calcular nada más Una mediana Cuando queremos Calcular Múltiples medianas En el grafo En donde En lugar De calcular una Queremos calcular P medianas Donde P Es un número Entero positivo Entonces el problema Se vuelve Tremendamente complejo Y se Y ya no lo podemos Resolver de una forma Tan simple Como el problema De one median problem Si Es un problema Que se vuelve Mucho más complejo Y bueno Ya que presenté El one median problem Voy a introducir El problema De capacitated P median problem Este problema Recibe como entrada Un grafo Ponderado Completo Y dos enteros Positivos P Que va a ser La cantidad de medianas Que yo quiero encontrar En el grafo Y q Que q Sería un número Entero positivo Que me va a decir Cuál Es la cantidad Máxima De nodos Que puedo yo Agregar A cada mediana Entonces la tarea La tarea consiste En encontrar Un conjunto De nodos M Que va a ser Un subconjunto De v Al cual le vamos A llamar Conjunto de medianas Y que la cardinalidad De m Debe ser Igual a p O sea Esto simplemente Nos dice Que tenemos que encontrar P medianas Si Pero no cualquier Conjunto Cualquier conjunto De cardinalidad P Debe tener Estas restricciones En específico Por ejemplo Aquí en la primera Cada vértice Del grafo Debe ser asignado Solamente a una mediana A una mediana j Este segundo punto Nos dice Que A lo más K vértices K nodos Pueden ser asignados A cada mediana Y la tercera restricción Nos dice que Bueno esta no sería Una restricción Sino que esto sería Lo que queremos optimizar La suma de las distancias Entre cada vértice Y su mediana asignada Debe ser minimizada Por ejemplo Si tuviéramos Un grafo más grande Que el ejemplo anterior Este que tenemos Que tiene ya 6 nodos No tiene 3 nodos Nada más como el otro Las distancias Son casi las mismas Nada más que aquí Las distancias Que haya De estos nodos Hacia los Hacia el conjunto De acá Va a ser Son distancias Que son mayores a 1 ¿Sí? Entonces Alguien viendo este grafo Por ejemplo Si tuviéramos Si yo mi P Fuera igual a 2 Quiero 2 medianas Y mi capacidad Fuera igual a 3 Alguien podría decirme ¿Cuál sería Un conjunto de ¿Cuál serían Los 2 nodos Que podrían Conformar la solución Al problema De 2 median problem Con este ejemplo Que tenemos aquí O sea que me diga Estos 2 nodos Son los nodos Que minimizan La distancia A todos los demás Nodos del grafo Y que son Las medianas Alguien Que a simple vista Con verlo Pueda decirme ¿Cuál es Ese conjunto M Que estamos buscando? Pues bueno Sin darle tantas vueltas Por ahí un compañero Dijo que es B y C Más bien sería B y E ¿Por qué? Pues bueno Si nosotros Elegimos estos 2 nodos Como las medianas Del grafo Nosotros podríamos Hacer esta asignación Elegimos B Como mediana E como mediana Y el nodo A Lo asignamos a B El C Lo asignamos al B El nodo D Lo asignamos al nodo E Y el nodo F Lo asignamos al nodo E Y cada una de las medianas Se asigna a sí mismo ¿Sí? Nosotros podemos ver así Que La distancia De estas medianas A sus nodos asignados Pues este Pues es la menor posible ¿No? Porque estamos tomando Las aristas De menor costo Si nos vamos acá Este Al grafo que teníamos Las distancias Que están aquí en medio Les había comentado Les había comentado Que todas son mayores A 1 ¿No? Y cruzar de aquí Hasta acá Pues también va a ser Mayor a 1 Por lo tanto Si tomamos Solamente las Aristas Con menor valor Podemos ver aquí A simple vista Que esta sería La solución ¿Sí? Ahora la idea De que yo les presente Este problema De Pmedian Problem Es que podamos Completar Un ejercicio El tercer ejercicio Que ya sería el último Generando las restricciones Que nosotros Que nosotros Acabamos de ver Ahorita aquí En las slides Pero ya pasarlas Ya al lenguaje De programación Ok Entonces Para eso Pues bueno Como este problema Es más complejo Ya la mayoría Del código Está hecho Solamente vamos a Corregir Bueno vamos a Completar esta clase Que se llama CPMP Constraint Provider Y esa clase Me voy a ir ya Me voy a ir ya Al proyecto Esa clase está Aquí dentro de los paquetes Está en el CPMP Que le puse Esas iniciales No porque se me haya Ocurrido Sino porque son Las iniciales De Capacitated Pmedian Problem Entonces Este Voy a abrir aquí Desglosar los paquetes Entro al paquet Entro a la carpeta Java Veo que hay varios Este Varios archivos Perdón Varios paquetes Que tengo aquí Dentro del paquete Score Es donde está El La clase Que tenemos Que modificar CPM Constraint Provider Entonces la voy a abrir De entrada Pues puedo ver Que es Que es una Una clase Constraint Provider Que es Casi igual A la del Napsack Tengo un método Principal Voy a tener Una restricción Dura Y voy a tener Una restricción Suave Si Bueno Podemos codificarla Podemos empezar Primero completando El método Principal Acuérdense Que les había dicho Que el método Principal Tiene que retornar Un arreglo De restricciones Que en este caso Serían dos restricciones Capacidad máxima Y la que minimiza La distancia Entonces aquí Voy a mandar Simplemente A llamar Esos métodos Paso el argumento Que me pide Inmitar distancia Paso también Aquí el factory Y listo Con esto Este método Que está aquí Queda completo Y nos vamos a olvidar De él Por un rato Si Bueno Antes de que Antes de que Empiece a A seguir Aquí se me pasó Preguntarles En el problema De capacitated Pmedian problem Alguien puede Decirme Si logró Identificar Cuáles son Las variables De planeación Cuáles son Las variables De Las entidades De planeación Que se van A necesitar Durante este Para resolver Este problema Podría Hacer La distancia La distancia Entre uno Y otro Recuerden Bueno Esos son Son valores Que vamos A utilizar Durante el Procedimiento De la Optimización Pero Como Pero por ejemplo Bueno Las distancias No podrían ser Variables De planeación Porque Las distancias Por ejemplo Del nodo A Al nodo B Que les mostré Son distancias Que no cambian Por ejemplo Las variables De las entidades De planeación Por ejemplo Sería Sería La clase Centro Perdón La clase Mediana La clase La clase Vértice Eso serían Las entidades De planeación Porque nosotros Durante este Procedimiento Vamos a estar Trabajando Con 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 Los Cico Con los Nodos Si se dan cuenta Aquí en En las diapositivas Podemos identificar Que hay dos Tipos de nodos Los nodos Normales Los vértices Normales Y los vértices Que van a ser Medianas Entonces De entrada Ahí ya nos puede Dar una idea De cómo podemos Generar Nuestros Objetos Y eso es Justamente Lo que se hace Aquí Por ejemplo Aquí Donde tengo Los paquetes Y yo abro El paquete Domain Puedo ver Que tengo Una clase Que dice CPMP Median Que tengo Otra clase Que dice CPMP Solution Y que tengo Otra clase Que dice CPMP Vertex Entonces Median Me va a representar La entidad De planeación De las medianas Mientras que CPMP Vertex Me va a Representar Los demás Vértices Del grafo Si Le voy a dar Voy a ver Tantito Estos Este Estas clases Alguien me podría Decir por ejemplo Los nodos Que son De tipo Mediana Que propiedades Alcanzaron A identificar Ahorita Que les estuve Platicando El problema Que capacidades Tendría Un nodo Que fuera Una mediana Pues por ejemplo Una propiedad Sería La capacidad ¿No? Porque yo Les había Dicho Que cada Mediana Pues Solamente Se le pueden Agregar Asignar Una cantidad De nodos Entonces Yo eso Lo represento Aquí con Un atributo También va a Tener Un Identificador Que Eso me va a Representar La etiqueta Que tiene El nodo Si es la Etiqueta A Si es la Etiqueta B Si es la Etiqueta C O si fueran Números En lugar De letras También se Puede Si Respecto Al Voy a Voy a Indagar Un poco En la Otra clase De Vertex Respecto A los Atributos Que tiene Esta Clase Esta Clase Vertex Pues igual Tiene Un Identificador Y Tiene Una Mediana Si Y Esto es Curioso Fíjense Porque Un Vértice Tiene Una Mediana Pero Si Yo Me Voy A La Clase Mediana Vemos Que En Sus Atributos Tiene Una Lista De Vértices Entonces Es Una Relación Que Hay Entre Nuestras Entidades De Planeación Si Por Un Lado Tenemos Una Mediana Que Como Les Repito Una De Sus Propiedades Va A ser La Capacidad Su Identificador También Va A tener Una Lista De Vértices Que Son Los Que Se Le Van Asignar A Esa Mediana Y Por Otro Lado Tenemos La Clase Vértice Que Va A Tener Igual Un Identificador Y Va A Tener Una Mediana Que Va A Representar La Mediana A La Que Si Sería Necesario Representar Todo El Grafo Porque Al Final Vamos Por Cada Nodo Que Se En El Grafo Vamos A Crear Un Objeto Vértice No Ahorita Vamos A ver Cómo Se Hace Eso Pero Si Es Necesario Representar En Este Caso El Grafo Ok Bueno Lo Otra Cosa Que Quiero Que Vean Es De Que Aquí En La Clase C C P P Vertex Voy A Ignorar El Prefijo De Ahora En Adelante C P P Me Voy A Referir A Esta Clase Como La Clase Vertex Para No Estar Repitiendo Mucho Y Que No Se Vuelva Tan Pesado Pero La Clase Vertex Yo Aquí Le Agregue Un Método Adicional Que No Es Ni Un Getter Seder Sino Que Es Una Función Que Se Lama Get Distance To Distancia Entre Este Nodo Y La Mediana A La Que Yo Lo Haya Asignado Si Entonces Este Método Nos Va A Decir Eso Ahorita Más Adelante Lo Vamos A Ocupar Bueno Pues Entrémonos En Lo Que Estábamos Que Era La Clase Constraint Provider Vamos A Poner Nuestras Restricciones Sale Bueno Pues Primero Esta Una Restricción Dura Que Nosotros Podemos Ver En Nuestro Problema Es Que No Queremos Que A Cada Mediana Que A Nuestras Medianas Se Le Asignen Más Vértices De La De Su Capacidad Si Entonces Eso Lo Tenemos Que Escribir Como Una Restricción Dura Se Parece Un Poquito A La Lógica Del Problema De La Mochila No Queremos Que Se Sobrecargue Entonces Aquí Me Voy A Guiar Aquí Puse Unos Comentarios Una Mediana Es Excedida Entonces ¿Cómo Voy A Hacer Eso? ¿Cómo Penalizo Las Medianas Que Tenga Su Capacidad Excedida? Pues Bueno Le Voy A Bueno Aquí Abajo Ya Viene El Return Permítanme Y Bueno Aquí Vamos A Penalizar Si La Capacidad De Cada Mediana Es Excedida ¿Cómo Hacemos Eso? Pues Bueno Aquí Nos Vamos A Apoyar De Este Objeto Factory Aquí No hice Tanta Tanta Énfasis En Este Tipo De Objetos Porque Nos Llevaría Más Tiempo Pero Lo Que Quiero Que Vean Es De Que Esta Nos Va A Ayudar Este Es Un Objeto Que Nos Ayuda A Generar Nuestras Restricciones Entonces Aquí Factory Le voy A Poner From Pongo Nuestra Entidad De Planeación Sobre La Que Quiero Tirar Que En Este Caso Serían Las Medianas Le pongo Class Voy a Poner Filter Porque Quiero Filtrar Quiero Solamente Penalizar Las Medianas Cuya Capacidad Haya Sido Excedida Si Entonces Sería Voy a Apoyar Con El Autocompletado Mediana Punto Capacity Aquí La Capacidad Se Llama Q La Capacidad De Q Sea Menor Está Listo Si Recuerdan Aquí En La En La En El Objeto De En La Clase De Median Yo Tenía Una Lista De Los Vértices Que Fueron Asignados A Esta Mediana Entonces ¿Cómo Cómo Sé yo Si Si La Capacidad De Esta De Un Objeto Mediana Ha Sido Sobrepasada Pues Eso Lo Vamos A Saber Cuando Su Capacidad Sea Menor Que El Tamaño De La Lista De Sus Nodos Que Le Fueron Asignados Si Con Esta Restricción Nosotros Este Perdón Con Esta Con Esta Condición Nosotros Podemos Filtrar Para Penalizar Las Medianas Que Sus Capacidades Han Sido Excedidas Y bueno Por último Voy a Penalizar Le voy a Poner Aquí El Nombre De La Penalización Le voy a Poner Penalize Capacity Le voy a Poner Así Y Le voy a Poner Que El Tipo De Penalización Va a Ser Va a Ser Dura Va a Ser Una Penalización Dura Sale Con Esto Con Estas Dos Líneas Que Dos Líneas Que Yo Escribí Yo Voy A Evitar Que La Solución Encontrada Por El Algoritmo Tenga Medianas Que Su Capacidad Haya Sido Sobrepasada Si Y Bueno En Segundo Voy a Voy a Codificar Aquí La Última La Última Restricción Alguien Alguien Este Antes De que Yo Lo Haga Alguien Con Las Pistas Que Dice Aquí Alguien Tendría Alguna Idea De Cómo Se Podría Hacer Esta Penalización Cómo Podríamos Penalizar La Distancia Que Va De Los Vértices Hacia Sus Medianas Alguien Que Quiera Participar Ok Pues Aquí Ya Nos Da Una Pista Que Nos Dice Que Vamos A Penalizar La Distancia De Cada Vértice A Su Mediana Entonces Que Nos Dice Esto Bueno Pues Nosotros Teniendo Esta Regla Que Tenemos Que Tengo Aquí Escrita De Manera Informal Voy A Penalizar La Distancia De Los Vértices A Sus Medianas Entonces Eso Quiere Decir Que Tengo Que Iterar Sobre Las Entidades De Los Vértices Sobre Los Objetos Entidad Vértices Entonces Le Pongo Factory . From Y Le Pongo Aquí Vertex . Class Aquí Le voy A Poner Penalizar Y Le voy A Poner Aquí Penalize Distance To Median Voy A Ponerle Que Es Un Tipo De Que Es Una Restricción Suave Hard Score One Soft Me Me Voy a Brincar El Renglón De Abajo Para Que No Se Vuelva Tan Largo El Código Y Finalmente Le voy A Poner Que Como Lo Que Yo Quiero Penalizar Es El Penalizar Vertex Punto Get Distance To Median Que Esto Bueno Una De Las Recomendaciones De Algo De Las Cosas Que Me Gusta De Este IDE De Programación Es Que Me Da Sugerencias Muy Interesantes No Por Ejemplo Cuando Me Lo Marca Aquí Me Dice Que Esto Se Puede Se Puede Mejorar Toma Y Listo Si Es Así Yo estoy Penalizando La Distancia Que Hay De Cada Vértice A La Mediana Acuérdense Que Este Método Get Distance To Median Yo Les Dije Que Lo Que Nos Regresaba Era La Distancia De Un Vértice A Su Respectiva Mediana Sale Bien Entonces Vamos A Ver Este Creo Que Eso Es Todo Vamos A Ver Más Sobre Sobre El Código De Cómo Se Ejecuta Esto En El Paquete App Aquí Del Módulo De CPMP Hay Una Clase Que Se Lama CPMP Voy A Comentar Vario Del Código Y Me Voy A Ir Hasta Este Método Que Dice Main Si A Este 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 Bueno No Sé Qué Estén Ustedes Con Programación Java Pero Este Método Main Es El Punto De Inicio De La Aplicación Si Una Aplicación Java Siempre Para Ejecutarse Lo Que Hace Es Buscar Un Método Con Esta Declaración O sea De Esta Forma Que Se Estático Que Se Llame Así Y Que Recibe Estos Argumentos Y Bueno Aquí Yo Dejé Algunos Comentarios Para Especificar Cómo Más o Menos Cuál Es El Procedimiento Que Se Sigue Primero Aquí Lo Que Hacemos Es Leer El Archivo De Configuración De Nuestro Solver Que Es El XML Así Como En el Napsack Teníamos Un XML Para Configurar El Solver Aquí También Tenemos Su propio XML Que Ahorita Lo Vamos A Abrir Después Aquí Yo Estoy Leyendo Una Instancia De Un Problema De Un Grafo Que Tiene 300 Nodos Esa Instancia La Pueden Consultar Aquí Donde Dice Dataset Voy A Abrir Aquí El Archivo Para Que Vean Más o Menos Cuál Es Su Estructura Este Archivo Tiene Una Estructura Muy Sencilla Al Principio Nos Dice Cuántos Nodos Tenemos Y Luego Me Dice El Nodo 1 Tiene Las Coordenadas X Igual A Esto Y Igual A Esto El Nodo 2 Tiene Las Coordenadas X Esto Y Esto Y Bueno Así Con Los 300 Nodos Entonces En Eso Consiste Son Instancias Así Es Como Yo Las Manejo Entonces Lo Que Hacen Estas Dos Líneas Que Están Aquí A Continuación Es Precisamente Leer Ese Archivo Y Crear Cargar El Un Arreglo Un Arreglo Bidimensional Que Yo Le Llamo Aquí D Que Es La Matriz De Distancias Que Es Donde Yo Voy A Guardar La Distancia Del Vértice 1 Al Vértice 3 La Distancia Del Vértice 1 Al Vértice 4 Y Así Sucesivamente No Vamos A Profundizar Tanto En Eso Porque Ya Son Códigos Que Yo Ya Había Hecho Y Que Bueno Más Adelante Las Pueden Checar Ustedes En El Repositorio Pero Si Yo Me Voy A Abrir Este Método Este Código Que Está Aquí No Lo Voy A Explicar Sino Que Lo Único Que Me Gustaría Es Que Entiendan Que Este Código Lo Que Hace Es Leer Ese Archivo Y Crear Una Matriz De Distancias Si Eso Es Lo Va A Ser Igual A La Cantidad De A La Dimensión De Mi Matriz De Distancias Voy A Poner Que Quiero Encontrar 10 Medianas Que Cada Mediana Puede Tener Máximo Una Capacidad De 30 Si Lo Que Hago Aquí Anterior Lo Que Hago Aquí Este Más Adelante Es Simplemente Utilizar Una Una Librería Que Me Gusta Mucho Porque Me Permite Imprimir Grafos De Manera Simple Entonces Es Lo Único Que Hace Esto Es De Crear Grafos Agregarle Coordenadas Y Bueno Es Lo Que Hace No Vamos A Profundizar Tanto En Eso Nos Vamos Hasta Acá Hasta La Línea 86 Este Código También Lo Que Hace Es Crear Una Ventana Para Mostrar El Grafo Que Ahorita Impreso Que Ahorita Vamos A Ver Pero Pues Igual No Le Pongan Mucha Atención En Esto Esto Ya Son Cuestiones De Cómo Se Maneja Las Interfaces Gráficas En Java A Partir De Aquí Es Lo Que Me Interesa Si A Partir De Acá Que Hacemos En Este Primer Bloque Pues Bueno Vamos A Crear P Objetos De La Clase Mediana Mediana Vamos Aquí A Crear Con Un For Vamos A Iterar Desde Cero Hasta P Y Vamos A Crear Una Cantidad P De Medianas Más Adelante Aquí Vamos A Crear Todos Nuestros Vértices Nuestros Objetos De Tipo Vertex Que Es Lo Que Preguntaba Por Ahí Jesús De Que Si Se Tenía Que Cargar El Grafo Aquí Ya Estamos Viendo Que Si Lo Está Cargando Todo Y Lo Que Está Haciendo Estas Siguientes Dos Líneas Lo Que Hacemos Aquí Es Crear Una Instancia Del Problema Donde Ya Le Pasamos Las Medianas Los Vértices Y Creamos Aquí El Objeto Solver Instanciamos Ya El Solver Que Nos Va A Resolver El Problema Y Este Código Que Está Aquí A Partir De La 108 Hasta Abajo Ese No Vamos A Ponerle Mucha Atención Pero Lo Que Hace Es Que Cada Que El Es Declarar Un Evento Que Se Va A Ejecutar Cada Que El Solver Encuentre Una Mejor Solución Si Ahorita Vamos A ver Por qué Este Método Puede Ser Util Pero No Le Hagan Caso A Lo Que Está Adentro Todavía Ya Lo Que Sigue Es De Que Bueno A Partir De Aquí Se Resuelve El Problema Se Resuelve El Problema Con Llamando Al Solver Y Lo Único Que Hacemos Aquí Es Imprimir Si La Solución Es Factible Imprimir El Cómo Funciona A ver Si Está Funcionando Bien Aquí Está Ya Me Lo Imprimió Si Bueno Podemos Ver Que Es Un Que Hay Cada Uno De Estos Colores Representa Los Elementos Que Fueron Asignados A Una Mediana Por Ejemplo Aquí El Solver Nos Diría Que Este Círculo Verde Que Está Aquí Fue Una Mediana Y Que Le Asignó Todos Estos Nodos Verdes Que Están Aquí Cerquita Si Pero Podemos Ver Que La Asignación No Es Perfecta Podemos Ver Que Por Ejemplo Este Mediana Color Negro Pues Tiene Asignados Nodos Que Están Bien Alejados Como Estos Que Están Hasta El Otro Lado Si De Que Depende Eso Bueno Pues Depende Del Del Tipo De Algoritmo Que Estamos Utilizando Vamos A Ver En Donde Vamos A Ver Cómo Está La Configuración De Nuestro Algoritmo Voy A Cerrar Esto Y Voy A Irme En En La Parte Aquí De Donde Tengo Mis Mis Carpetas Voy A Irme A La Part Resources Para Ver La Configuración Del Solver Que Tengo Y Bueno Esta Configuración Se Parece De Entrada A La Que Teníamos En El Napsack Que Decimos Cuáles Son Nuestras Entidades De Planeación Cuál Es Nuestra Clase Del Que Va A Manejar Las Restricciones Cuál Es Aquí Yo Puedo Ver Que Yo Tengo Configurado Una Heurística Constructiva Si Que Yo Ya Les Había Comentado Anteriormente Que La Heurística Constructiva Pues Simplemente Crea Una Solución Que Pudiera Ser Que No Es Muy Buena Entonces Lo Que Vamos A Hacer Es Que Voy A Modificar Este Archivo XML Para No Solo Quedarme Con La Heurística Constructiva Sino También Agregarle Simplemente Voy a Agregar Aquí De Donde Dice Local Search Lo Voy a Seleccionar Hasta Abajo Antes De Solver Y Voy a Descomentar Esa Parte Del Código Si Y Veo Que Lo Único Que Cambió Es Que Tengo Esto Esta Meta Meta De Local Search Que Le Voy a Agregar Que Sea De Tabu Search Que Fue Una De Las Meta Esticas Que Yo Les Comenté Al Cuál Es La Mejora Podemos Ver Que Se Crea Una Solución Y Que El Algoritmo Va Iterando Y Va Tratando De Encontrar Soluciones Que Sean Mejores Que La Asignación Sea Mejor Y Bueno La Había Configurado Para 30 Segundos Si Bien Recuerdo Ya Casi Debería De Terminarse Y Al Parecer Hasta Aquí Va A Ser La Solución Hasta La Que Llegó Si Pero Lo Que Quiero Que Vean Es Que La Asignación Mejora Mucho Más En Comparación Cuando Teníamos Solamente La Aurística Constructiva Ahora Lo Voy A Volver A Cerrar Y Dentro De Mi Archivo XML Voy A Comentar Permítanme Tantito Estaban Aquí Unos Perros Ladrando Una Disculpa Aquí Lo Que Voy A Hacer Es De Que Esta 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 Línea Que Dice Tabu Search La Voy A Comentar Y Voy A Descomentar Las Líneas Que Están Abajo Si Estas Líneas Que Están Acá Abajo Que Voy A Descomentar Es Una Bus Lo Que Hacen Es También Utilizar Una Metabolística De Tabu Search Pero Es Una Configuración Más Avanzada Anteriormente Cuando Tenía Solamente Esta Línea De Acá Arriba Si Tenía El Algoritmo De Tabu Search Pero Era Por Por La Configuración Por Default Que Trae Que Puede Ser Mejorada Entonces Con Este Cambio Que Yo Hice Voy A Volver A Ejecutar El El Algoritmo Y Voy A Puedo Ver Cómo El Algoritmo Va Encontrando Va Interando Y Va Encontrando Soluciones Que Cada Vez Son Mejor Hasta Que Me Parece Que Ya Ya Ahí Se Va A Quedar Y Pues Bueno Esto Es Solamente Para Que Ustedes Vean Cómo Una Cuestión De Las Metabolísticas Y Algo Algo Con Lo Que A Ve Uno Se Tiene Que Enfrentar Es Qué Parámetros Utilizo No Cuáles Son Los Mejores Parámetros Pues Bueno Muchas Veces Para Llegar A Esa Conclusión Pues Necesita Hacer Experimentación Se Necesita Estudiar Mejor La Estructura Del Problema Y Bueno Lo Que Quiero Que Vean Es Cómo Cambiando Algunas Configuraciones Del Algoritmo Que Yo Utilizo Puede Cambiar Considerablemente La Calidad De Las Soluciones Que Yo Obtengo Sí Bueno Lo Voy A Detener Y Bueno Volviendo Aquí Pues Estas Son algunas Referencias Que Yo Me En Las Que Yo Me Basé Para Generar Parte De Este Material Este Y Pues Bueno Con Esto Ya Estaríamos Concluyendo La Etapa Del Igual Práctica Quisiera Preguntarles Si Algunos De Ustedes Tiene Alguna Duda Alguna Pregunta Si Algo No Le Quedó Claro Fueron Casi Cuatro Horas Espero Que Hayan Tenido Paciencia Si Adelante Jesús Primero Gracias Por El tutorial Si me salió Fortunadamente ¿Cuál? Que Fortunadamente Si me salieron Los ejercicios Ah Genial La Pregunta Va más Por el lado De Algún Consejo O Tecna Que Nos Puedas Dar Como Para Poder Identificar Estas Entidades De Una Forma Sencilla En Un Problema Pues Más Práctico ¿Cómo Podemos Identificar Entidades En Un Problema Que Nos Podemos Encontrar En La Industria Por Ejemplo En Algún Tipo De Texto Si Bueno Este Una Forma Una Forma Que Yo También Cuando Empecé A Utilizar Este Solver Pues No Fue Así Como Que En Un Día Ya Me Falta Todavía Mucho Que Aprender De Este Solver Pero Lo Poco Que He Aprendido Si Requería Algo De Paciencia No Porque Fuera Muy Difícil A Mejor Modelarlo Sino Porque Precisamente Me Enfrenté A Ese Tipo De Cuestiones Que Yo dije No Nunca Lo Voy A Poder Aprender Pero Bueno Afortunadamente No Fue Así Yo Lo Que Lo Que Recomiendo Es Que Para Saber Por Ejemplo Cuáles Son Las Entidades De Planeación Y Cuáles Son Las Variables De Planeación Me Vaya Yo Al Concepto De Variable De Planeación Y De Variables De Planeación Y Entidades De Planeación Por Ejemplo Yo Aquí Donde Las Anote Por Ejemplo Aquí En Planning Entities Dicen Que Son Objetos Que Opta Planner Necesita Planear O sea Que Necesita Modificar Entonces Tú Cuando Tengas Tu Tu Problema Tú Dices Bueno ¿Cuáles Son Las Variables Que Van Estar Cambiando De Valor En Este Caso Por Ejemplo Con El Problema De La Mochila Yo Decía Pues Tengo Una Propiedad Que Me Va Decir Si Este Objeto Lo Meto En La Mochila O No Lo Meto Entonces Ahí Ya Estoy Llegando Directamente A La Definición De Variable De Planeación Una Variable De Planeación Es La Que Va A ir Cambiando Sus Valores Durante El Proceso De Optimización Las Entidades De Planeación Son Las Clases Que Van A Contener A Las Variables De Planeación ¿Sí? Entonces Como que Yéndonos A Los Conceptos Y A lo Ahorita Como Lo Dije Muy Rápido Pues Era Mucha Información Y Se Vuelve Complejo Aprender Cuál Es Cuál Pero Ya Poco A poco Si Uno Le Presta Un Poco De Más Atención Bueno Si Uno Le Digamos Experimenta Más Y Lo Analiza Más A Detalle Podemos Ver Que No Es Complicado Por E Por ejemplo Proveedor De Restricciones Pues Eso Es Resulta Como Que Más Quizás Un Poco Más Fácil No Me Va Siempre Va A Tener Casi La Misma Forma Me Va A Va A Hacer Una Clase Donde Yo Voy A Poner Mis Restricciones Cuáles Son Las Restricciones Que O Una Tarea Solamente Puede Ser Ejecutada Por Personas Que Estén Capacitadas Para Para Hacer Esa Tarea Entonces Yo ya Puedo Ir Pensando Ah Pues Necesito Una Variable Que Me Diga Cuáles Son Las Habilidades Que Tiene Cada Uno De Mis Empleados Necesito Una Lista Por Cada Tarea Que Me Diga Cuáles Son Las Habilidades Que Requiere O O El Chiste Es Poder Hacer La Modelación Así Orientado Objetos Y Una Vez Que Tengas Tu Model Orientado Objetos Pues Ya Escribir Identificar Las Variables De Planeación Va A Ser Algo Muy Natural Entonces Ese Sería Mi Consejo Muchas Gracias Muy Bien ¿Alguna Otra Duda O Pregunta? Muy Bien Al parecer Ya Creo que No No habría Preguntas Y pues No sé Si Quiera Concluir José Alejandro Con algo Comentario Bueno Pues Nada más Comentar Bueno Agradecer Nuevamente También Aquí Al Comité Organizador Por la Oportunidad Espero Que Con estas Horas Gracias a ustedes También Por Invertir Horas De su Vida Algunas Horas De su Vida Para Estar Presentes Aquí Espero Que lo Que hayamos Visto Pues Les Haya Se hayan Podido Quedar Con algo De la Charla De los Temas Teóricos De la Parte Práctica Y Pues Bueno Nada más Comentar Que Este Tipo De Problemas A Pesar De Que Se Vean A veces Que Son Sencillos Pueden Ser Tremendamente Complejos Como se Los Mostré En Algunas Diapositivas Y Y Pues Eso Sería Todo De Mi Parte Gracias A los Que Estuvieron Presentes Gracias Ahí Por Por el Tiempo De Acuerdo De De Igual Manera A Nombre Del Encuentro Nacional De Computación En La Edición 2021 Pues Agradecemos Por Este Gran Tutorial Que Impartió José Alejandro Cornejo Y De Igual Manera Agradecer A Nuestros Asistentes Que Dieron Presencia A Este Tutorial Tan La verdad Muy Interesante Al menos Para Mí Gracias Gracias Pues José Alejandro Este Te Agradezco Mucho El Tiempo Y Pues La Energía Que Le Pusiste Al Tutorial También Pude Seguirlo En Algunas Partes Y Pues Muy Interesante Que Gusto Esperemos Verte Para El Próximo Enca Si Ya Vamos Ya Veremos Ahí Cuando Se Empiece A Organizar Muchas Gracias Muchas Gracias A ti Y Gracias A todos Los Asistentes Por Su Participación En Este Tutorial Hasta Luego Gracias